Buenas tardes, vamos a arrancar porque hay varios temas que son importantes, vamos a tratar de tocarlos. Vamos a tratar de completar todo lo que es la clase que hemos preparado en estas tres horas. Muy bien, vamos a arrancar con la primera. Vamos a hablar un poco de lo que es politraumatizados, de lo que se viene a denominar el shock trauma. Recuerden que Lima es una ciudad de choque, estamos enfrentados a múltiples situaciones, las noticias todos los días son choque por aquí, accidente por allá, así que nosotros debemos estar preparados y listos para saber resolver este tipo de problemas. Recuerden que cuando hablamos de trauma shock o de shock trauma, estamos hablando de eventualmente una actividad que la vamos a desarrollar en el área hospitalaria, en una unidad que se llama shock trauma o shock trauma room. No es la actividad que vamos a desarrollar si por ejemplo estamos caminando y vemos un choque o vemos accidentados en la calle. No, netamente la atención hospitalaria que es lo más importante. Bueno, ¿a qué se define politraumatizado? Recuerden, politraumatizado, lesión de dos o más sistemas. Por ejemplo, trauma cráneo encefálico más un trauma torácico. Trauma abdominal más trauma torácico. Trauma cráneo encefálico más trauma torácico o trauma cráneo encefálico más lesión cardio-hemodinámica. Un shock, por ejemplo. Por ejemplo, esa es la definición de politraumatizado porque hay otra definición que se llama policontuso. Si por ejemplo tengo un paciente que le cayó directamente una piedra en la cabeza, ese no es un politraumatizado, es simplemente un trauma cráneo encefálico. ¿No es cierto? Una patada en el abdomen que genere, por ejemplo, una perforación de viscera hueca, un trauma de viscera maciza será un trauma abdominal abierto o cerrado dependiendo del agente etiológico. Entonces, politraumatizado, lesión de nuevo, dos o más sistemas. Muy bien, dos o más lesiones traumáticas, dos o más sistemas con reacciones sistémicas secuenciales. Fallo de órgano inmediato, las muertes inmediatas. El fallo de sistemas puede generar un fallo tardío si es que no lo sabemos resolver de manera inmediata. Todo esto determina un pronóstico vital para el paciente. Los traumatismos por alta energía constituyen la principal causa de muerte entre los 18 y 48 años de edad en todo el mundo. La primera causa de muerte de la gente joven, ¿cuál es? Traumatismo. Accidentes de tráfico, yo qué sé. De los jóvenes. Y estamos dándole la vuelta a todas las patologías que antes generaban mayor incidencia en muertes, como los cánceres. Y sigamos adelante. El 50% de los traumatismos se producen por accidentes de tránsito. Eso ya no es novedad. Ahora, el periodo de mortalidad durante una lesión traumática puede terminarse en tres periodos. Una muerte inmediata, los primeros minutos después del accidente, generalmente son lesiones muy severas que van a cobrar la vida del paciente. La muerte precoz, las primeras horas después del accidente, que como vamos a ver más adelante, es la parte donde nosotros vamos a actuar. Donde nosotros vamos a aplicar nuestros conocimientos para poder salvar la vida del paciente. Y la muerte tardía, que abarca las siguientes semanas del traumatismo. Entonces, la muerte inmediata se va a producir directamente en el momento del accidente. ¿Qué lesiones pueden producir mortalidad inmediata en el accidente? Obviamente, lesiones craneales que mantengan exposición del encéfalo, por ejemplo. Traumas torácicos que incluyan traumas vasculares, grandes vasos, por ejemplo, la aorta torácica, ruptura cardíaca. Son lesiones severas que puedan producir la muerte del paciente en el sitio del accidente. Las celaciones cerebrales, la médula espinal, lesiones cardíacas, ruptura. Lo más grave que se les pueda ocurrir y puedan pensar. Entonces, se representa el 40% de la mortalidad global y solo puede evitarse con medidas preventivas. Si tomas, no manejes, cosas así. No hables por el celular, no whatsappes cuando estás caminando. Solo se puede prevenir la muerte de esa manera. La siguiente, que es la muerte precoz, es donde nosotros vamos a actuar, donde nosotros vamos a intervenir. Y generalmente se produce en las primeras horas del accidente. La muerte se produce por causas potencialmente habilitables, que nosotros debemos de determinar, de detectar y saberlas resolver. ¿No? Un demotor a setencio. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la característica de esta muerte precoz, que es donde nosotros tenemos que intervenir o podemos intervenir. Es evitable mediante el tratamiento inmediato y adecuado. Obviamente, hospital bien equipado y personal bien capacitado. La mayoría de las veces el personal está recontra bien capacitado. Pero la adecuación, el ambiente hospitalario no lo tenemos muchas veces. Entonces, tenemos que adecuarnos a todo. Nosotros en la emergencia, por ahorita estamos recontra asinados. La doctora que quiere ser cirujana y que está acá, me alegro mucho que esté por acá. Ella sabe cómo es la emergencia en el Baisa. Y ahorita estamos recontra asinados. Estamos metidos en un canto. O sea que si alguna vez ven un politraumatizado y se trabajan con los bomberos, no los lleven al Baisa porque estamos así apretados. Tienen que salir dos para que nosotros entremos a revisar un paciente. Estamos mal. Pero eso es porque, bueno, eso es otra cosa. Y el tiempo de oro. Todo paciente tiene un tiempo de oro. ¿No es cierto? Y el tiempo de oro determina el tiempo en que se demora el personal paramédico en trasladar al politraumatizado hacia el centro de atención de primer nivel. Nivel, ¿no? Se abarca las semanas siguientes al politraumatizado. La mortalidad en este periodo se da sepsis o infecciones. Recuerden. Falla multiorgánico, complicaciones posoperatorias. Todo lo que se va a dar cuando hay un politraumatizado. Recuerden, en el paciente politraumatizado se genera una triada mortal. ¿No es cierto? Una triada mortal que todo paciente politraumatizado ingresa y que nosotros tenemos la obligación de retirarlo de ese estado. ¿No? El tratamiento del paciente generalmente, si es un politraumatizado, va a ser en unidad en huevos intensivos y representa aproximadamente el 10% de la mortalidad. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren acotar algo, levanten la manito y, por favor, para hacerlo un poco más dinámica esta clase. ¿Ya? Ahora, el manejo del politraumatizado consta de tres fases. La primera fase, que es la evaluación primaria y la reanimación, es lo que todo el mundo ha escuchado siempre. A, B, C, D, E. Se aplica el A, B, C, D, E en la primera fase, en la evaluación primaria y o reanimación. Técnicamente, según el ATLS no debe durar menos de 10 minutos. Y según los FACs, que son los que hacen el ATLS, no debe durar menos de 5 minutos. O sea, en 5 minutos nosotros debemos estabilizar al paciente si tenemos, obviamente, un unidad de shock trauma o un shock trauma room adecuado. Una vez hecha la reanimación primaria, pasamos a hacer la evaluación secundaria, obviamente, habiendo solicitado los exámenes auxiliares que se piden en este intermedio. Y luego hacemos el tratamiento definitivo, ¿no? De las lesiones. Entonces, para esto se ha desarrollado el ATLS, ¿no? Acute Trauma Life Support, ¿no? Para lo que hemos estado en el IGNA. Entonces, consta de estos tres parámetros importantes y de los que nosotros debemos de resolver. Y que, si es que no lo identificamos, el paciente se nos muere. De ellos, A, vía aérea, B, respiración y C, circulación, son los parámetros más importantes. Luego viene D, que es déficit neurológico y E, exposición. Esas las podemos hacer posteriormente. Bueno, recuerden que estos tres ACAPITES que vienen de manera separada se deben hacer de manera simultánea. No es independiente. Lo que sí es importante es que si no resolvemos A, no podemos pasar a B. Y si no resolvemos B, no podemos pasar a C. Es más, si yo estoy en A, resuelvo, paso a B y tengo un problema en A, debo de regresar a A y nuevamente seguir en B y luego a C. Entonces, esa es mi secuencia, pero la hago de manera simultánea. No hago primero A, espero un rato, luego hago B, nada de eso. De manera simultánea. Entonces, recuerden, los tres parámetros importantes son estos. A, vía aérea, B, breathing y circulation. Acá agregamos, además de la vía aérea, recuerden, conseguir una vía aérea expedita. También es importante proteger o mantener la estabilidad de la columna cervical. Entonces, si la pregunta dice A, a qué corresponde, es vía aérea permeable más estabilización de la columna cervical. Y por eso se ha desarrollado este famoso collarín, ¿no? Que es precisamente lo primero que colocan los bomberos cuando ven a un paciente que está tirado ahí en la calle y lo ven para hacer sus actividades. Bueno, la vía aérea permeable, la vía aérea comprende fosa nasal, boca, hasta la base del cuello. ¿No es cierto? Eso es vía aérea. Debemos estar seguros de que esta vía aérea esté permeable. ¿No? ¿Y cómo voy a estar seguro? Por ejemplo, si viene un paciente a la emergencia accidentado, lo atropelló, le pregunto, ¿cómo te llamas? A ver, ¿a quién quiero que atropellen? Chemo del solar. Entonces, estoy seguro de que este paciente tiene la vía aérea permeable. ¿Cómo aseguro, además de que está hablando el paciente, cómo aseguro que la vía aérea, ¿no es cierto? Horizontalizando. Entonces, elevo el mentón, ¿no? Y verticalizo la vía aérea. Esa es mi primera acción para estabilizar la vía aérea. ¿Ya? En los niños, recuerden que el occipusio es un poco más prominente. Entonces, en ellos hay que poner una almohadita en la espalda para que la cabecita caiga y la vía aérea quede permeable. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra manera de mantener la vía aérea permeable? Recuerden, hay pacientes que pueden venir conmocionados, ¿no? Hay pacientes borrachitos que los agarran y los atropellan. Los que nosotros hacemos una evaluación neurológica, por ejemplo, y vemos que está medio somnoliento, ¿no? Entonces, debemos evitar que al hiperextender la boca, ¿qué va a pasar? La lengua va a caer para atrás, ¿no es cierto? Y la lengua puede generar bloqueo de la vía aérea. Entonces, en esos pacientes que están medio somnolientos, ¿no? O con glasgo 23, o sea, un tec moderado, podemos utilizar las famosas cánulas oro-faringeas. O sea, la famosa cánula de mayo. ¿Han visto las cánulas de mayo? Creo que por acá tengo una imagen de una cánula de mayo. Ahí está. Esta es la famosa cánula de mayo. ¿Ya? Coloco la cánula de mayo para evitar, obviamente, que la lengua caiga hacia atrás y, obviamente, me obstruya la vía aérea. Un paciente con glasgo 15, bien despierto, no le van a poner una cánula de mayo. Lo va a devolver y lo va a omitar todo. ¿Ya? Entonces, y si mi paciente está con glasgo menor a 8, ¿qué es lo que hago? Intubar. ¿No? Tuvo endotraqueal. Como acá dice, ahí está. Tuvo endotraqueal. Glasgo menor a 8, tuvo endotraqueal. Aseguro mi vía aérea. ¿Qué es lo más importante? ¿Ya? Asegurar mi vía aérea. Ahora, ¿pero qué pasa si mi paciente viene con un trauma facial, además? ¿No? Tengo un trauma, fractura del maxilar inferior. De repente tengo las fracturas tipo lefor. ¿Se acuerdan las fracturas lefor del cráneo? Del macizo facial, perdón. Recuerden que lefor, siempre, para que se acuerden, va de abajo para arriba. Lefor 1, lefor 2 y lefor 3. Lefor 1, y eso es pregunta examen, las fracturas, las lesiones lefor. Lefor 1 supra alveolares, o sea, el maxilar superior supra alveolares. El lefor 2 es la sigomático malar, que pasa por el suelo de la órbita, compromete a los huesos propios de la nariz. Y el lefor 3, que es de la sutura sigomático temporal, que pasa a través, atraviesa, que es la más severa. La disyunción es la más severa, que atraviesa la órbita. Atraviesa la órbita. Y recuerden, para que una fractura sea lefor, tiene que ser bilateral. Ya, no es unilateral. Si está fracturado el malar en lado, será una fractura malar. Para que sea lefor, tiene que ser bilateral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hago? No voy a poder intubar, no voy a poder colocar una cánula orofaringea, no voy a poder colocar una cánula de mayo. Entonces, para eso recurro a mi vía aérea quirúrgica de emergencia. ¿Y cuál es la vía aérea quirúrgica de emergencia? Por excelencia, y el ATLS lo dice, es la cricotiroidotomía. ¿Ya? Cricotiroidotomía. Si no puedo hacer la cricotiroidotomía, me mando con la tracheotomía. O sea, miren el nombre. Es una pregunta de examen. ¿Qué le hacen a un paciente? ¿Traciotomía o tracheostomía? Tracheotomía significa aperturar. Y tracheostomía significa abocar hacia el exterior. Lo que se hace en emergencia es la tracheotomía. Entonces, cuando lean, si es que por ahí oye bien esta pregunta, vean bien esta palabra. Porque puede decirle tracheostomía y tracheotomía. Y ustedes van a dudar. ¿Ya? Entonces, es tracheotomía. O sea, solamente abrir. Eso es lo que hacemos en la emergencia. Pero recuerden, lo primero es la cricotiroidotomía. Cartílagotiroides, manzanita de Adán. ¿No? Borde inferior. Por debajo está el cartílagotiroides. Entre el cartílagotiroides y el cartílagotiroides está la membrana cricotiroidea. Que es una zona blandita que tiene acceso directo hacia la glotis. Recuerden que la membrana cricotiroidea en la parte posterior forma las famosas cuerdas. El borde superior forma las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, caemos directamente en el espacio glótico. Por debajo de las cuerdas vocales. ¿Ya? Esa es la cricotiroidotomía. ¿Ya? Entonces, alguna incisión longitudinal y plapicero, cánula, todo lo que tenga en la mano. Se vuelven héroes. ¡Pam! Ahí le colocan. Y obviamente, lo único que tenemos que hacer es acceder al ingreso de aire para el paciente. La tracheotomía, en cambio, se hace dos traveses de dedo por encima de la horquilla external. Hacemos una incisión horizontal, ¿no? Probablemente nos vamos a encontrar con el itzmo del tiroides, ¿no? Pero con el musculo platisma. Seguimos aperturando. Podemos encontrar el itzmo del tiroides. A veces son lóbulos crecidos del tiroides. Los podemos cortar o los podemos alejar a un lado. Recuerden que lateralmente tenemos los nervios vagos que están bajando y los laringios recurrentes que están subiendo. Tenemos las arterias esofágicas y las arterias de la tráquea que están subiendo y bajando por ese espacio tráqueo esofágico. Y llegamos al segundo anillo tráqueal. Hacemos una incisión en el segundo anillo tráqueal. Igual le colocamos una sonda, una cánula, lo que sea que permita el acceso de aire. Entonces, ¿cuál es más trabajoso? ¿Una cricotiroidotomía o una tracheotomía? La tracheotomía, ¿no? Porque la tracheotomía yo tengo que atravesar planos y cuidar elementos anatómicos importantes. Por ahí que la cricotiroidotomía es la primera opción que yo voy a tener, ¿no? ¿Cuándo hago tracheotomía? Salvo al paciente, pasa a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y ahí recién le coloco la tracheotomía de manera electiva. Tracheotomía, de manera electiva. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que los pacientes siempre vienen con este collarín cervical. Como cuando estamos evaluando A, siempre es importante e imprescindible abrir. Tienen que aperturar el collarín cervical para poder ver la región cervical y ver qué está pasando acá. Pueden haber hematomas, pueden haber heridas, pueden generarse... Yo sé lesiones que, si no nos damos cuenta, pueden ir comprimiendo la vía aérea. Y después, cuando queramos asegurar la vía aérea, pues no vamos a poder hacerla. ¿Ya? Entonces, es importante. A mí me jalaron por no evaluar esto cuando estaba haciendo la TLS. ¿No? Tenía una lesión por PAPA acá de mi paciente y se murió. Porque te hablan así, pues. Paciente, se está muriendo. ¿Qué pasa? Está hipoxémico. ¿Qué pasa en toras? No hay nada. Y no le abrí el collarín. Ojalá. O sea, a segunda instancia, ¿no? Ahí sí me vengué de todos. Muy bien. Entonces, recuerden, esas tres maneras de asegurar la vía aérea, podemos utilizarla. ¿No? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me avisan, por favor. Entonces, punción cricotiroidea, cricotiroidotomía y tracheotomía. ¿Ya? Cricotiroidotomía o punción cricotiroidea, lo mismo. Si podemos hacer una aguja 18, aunque sea una aguja 18, hacemos una pequeña punción. Indicaciones imposibles de intubar. Edema de glotis, fractura laringe, hemorragia, fracturas maxilofaciales. Como no vamos a poder intubar a un paciente que tiene cuerpos extraídos en la boca, piezas dentarias, consangrados, activos. Es imposible, ¿no? Entonces, nos vamos de frente acá. ¿Ya? Muy bien. Una vez que hemos salvado A, hemos resuelto y hemos estabilizado la columna cervical, nos vamos a B. Y en B, nosotros tenemos que identificar cuatro eventos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Y con los que si no lo resolvemos, se va a morir nuestro paciente. ¿Y cuáles son esos eventos? ¿No? El neumotórax a tensión, el tamponamiento cardíaco, el neumotórax masivo y el tórax inestable. ¿Ya? Entonces, para esto no vamos a utilizar ni radiografía, ni ecografía, ninguna eventualidad, salvo la clínica que nos han enseñado. ¿No? Oscultación, inspección, perdón, auscultación, palpación y percusión. Con esas cuatro eventualidades, nosotros vamos a disfrutar estas eventualidades. Un neumotórax a tensión, generalmente se va a identificar por qué el paciente va a venir con distrés respiratorio. ¿No es cierto? Va a haber distrés respiratorio y generalmente se debe a un efecto de doble válvula que hace que el pulmón comprometido se colapse rápidamente y al colapsarse desplaza los órganos mediastinales hacia el lado contrario a la lesión. Al desplazar los órganos mediastinales colapsa la parte vascular y se genera lo que se denomina la injurgitación yugular o la plétora a nivel del cervical y de la cabeza. Entonces, lo mismo va a suceder un taponamiento pericárdico. Si yo tengo un taponamiento pericárdico, también va a haber congestión, éstasis venosa y va a haber injurgitación yugular, como ustedes pueden ver acá. En el neumotórax a tensión también va a suceder lo mismo. Entonces, ambos casos yo los he puesto juntos de manera... porque comparten alguna sintomatología y hay solo un par de puntos en los que vamos a diferenciarlo. Entonces, a la inspección mi paciente va a venir con distrés respiratorio y además va a venir con injurgitación yugular o plétora. ¿No es cierto? ¿Qué más? En el taponamiento a la percusión, yo voy a percutir timpanismo en la zona comprometida en un neumotórax a tensión. Pero en un taponamiento pericárdico no va a haber timpanismo. ¿No es cierto? Segundo. Tercero. A la ocultación, el murmullo abolido en esta zona. En un taponamiento pericárdico la ocultación va a estar normal. ¿Está bien? Entonces, por el contrario, en un taponamiento pericárdico son los ruidos cardíacos los que se apagan, se hacen más lentos. ¿No? Y además hay hipotensión arterial. Esta triada, se llama media triada de Beck, que es lo que caracteriza un taponamiento pericárdico. ¿Ya? El neumotórax a tensión. ¿Cómo manejo mi neumotórax a tensión? Es una eventualidad que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es descomprimir este tórax. Es transformarlo en un neumotórax simple. ¿Y cómo hago eso? Colocando una agujita en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular del área correspondiente. Acá se coloca una agujita. Una aguja 21, 18, yo qué sé, cualquier elemento que tengan. Colocan acá y descomprimen. Transformando este neumotórax a tensión en un neumotórax simple. Ese es el objetivo. Ya veremos después qué hacemos con el neumotórax simple. ¿Ya? Recuerden, neumotórax a tensión, igual, segundo espacio intercostal, línea media clavicular, una agujita. No se confundan con esto. El tubo de drenaje torácico para un neumotórax, para un neumotórax, para un derrame pleural, se coloca en el quinto espacio intercostal. Algunos libros dicen quinto o sexto espacio intercostal, línea media clavicular. Perdón, línea media axilar. ¿Ya? Este es el tubo de drenaje torácico. Tubo de drenaje torácico, quinto espacio intercostal, línea media axilar. Cuando tenemos un neumotórax a tensión, yo le coloco una agujita, no, le coloco un tubo. En la línea media clavicular, segundo espacio intercostal. No se confundan. Perdón. Entonces transformo mi neumotórax, atención, en un neumotórax simple. Y el neumotórax simple ya lo manejo posteriormente. Algunas veces los neumotórax en un paciente policontuso, politraumatizado, los estamos diagnosticando. Ya cuando hacemos la evaluación secundaria, le pedimos los exámenes básicos que tiene que tener el paciente y en la aerografía le damos, ay mira, tiene un neumotórax. Ah, ¿qué hacemos? Ya pues, le ponemos tú o qué. Recuerden que los neumotórax, cuando el porcentaje es mayor al 20% del campo comprometido, se coloca tubo de renaje torácico. Si es menos del 20%, el tratamiento es fisioterapia, espirometría de incentivo, ¿no? Que soplen bolitas, que inflen globos o que soplen las bolitas esas. Entonces, menos del 20% del campo, uno, dos, tres, cuatro. Menos del 20% no se coloca neumotórax, perdón, no se coloca tubo de renaje torácico. Más del 20% se coloca tubo de renaje torácico. Es también pregunta de examen. ¿Ya? Muy bien, y así resuelvo. ¿Y dónde vamos a colocar el tubo de renaje torácico? Acá. Quinto espacio intercostal, línea media, axilar. Ahí colocamos el tubo de renaje torácico. ¿Ya? En cambio, un taponamiento pericárdico, recuerden que este espacio virtual, que se vuelve real cuando hay líquido, solamente necesita 10 cc de sangre para generar compromiso y generar un taponamiento pericárdico. 10 centímetros cúbicos, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O bueno, lo que hacen los emergenciólogos. Nosotros, pues estamos en la emergencia. Colocamos una aguja larga, obviamente, que vaya del apéndice sijoides hacia el precordio, ¿no? En dirección hacia el corazón y tratamos de punzar y aspirar, ¿no? Se hace una aspiración o punción de la zona del pericardio. Esto para salvar momentáneamente, ya que el tratamiento final ya es quirúrgico. El paciente tiene que subir a sal de operaciones y, obviamente, hacer una ventana pericárdica y resolver el problema que está generando el tamponamiento pericárdico, ¿no? El tamponamiento pericárdico, tampónate. ¿Bien? O a veces hay otros que, de frente, ¿no? Una aguja directa al corazón. Tamponamiento pericárdico, pum, a sal. ¿Ya? Entonces, tiene que ser todo inmediato. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la otra eventualidad que va a poner en riesgo la vida del paciente? Un hemotórax masivo, ¿no? ¿Y cómo diagnostica un hemotórax masivo? Recuerden que el sangrado, o sea, cuando un paciente viene chocado a la emergencia, nosotros tenemos que pensar primero en los sitios evidentes de sangrado. ¿Y cuáles son los sitios evidentes de sangrado? Tórax y abdomen. ¿Ya? Tórax y abdomen. ¿Y cuáles son los sitios ocultos, de sangrado oculto? Recuerden, retroperitoneo, ¿no es cierto? Y el retroperitoneo se divide en tres zonas, que es también pregunta de examen. Y ha sido pregunta para su especialidad. ¿No? El retroperitoneo tiene tres zonas. Una zona medial, que es la zona 1, que corresponde a los grandes vasos. Ahí está la aorta, está la vena cava, la vena renal. Cualquier hematoma que se genere en esa zona 1 es quirúrgico de manera inmediata. Tenemos que meterlo a sala de operaciones. La zona 2 son los flancos, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Donde encontramos a las celdas renales. Entonces, cualquier hematoma en esta zona 2 no es quirúrgico. ¿Por qué? Se contiene. Porque es una celda, ¿no? Se contiene. Y ustedes han visto los urológos, pues, trauma renal de la zona 4. ¿Qué queda ahí? Queda como coágulo ahí. Y quedan ahí. ¿Ya? Zona 2 no quirúrgico. Y la zona 3 pélvica, que es la zona pélvica, ¿no? La zona 3 de retroperitoneo, tampoco tiene manejo quirúrgico, sino es manejo intervencionista. Porque es recontradifícil acceder a los vasos que se lesionan a nivel pélvico. Estamos hablando de la ilíaca interna, la ilíaca externa, ¿no? La obturatriz, yo qué sé. A ver, pongámonos a buscar la ilíaca externa, la ilíaca interna. Hace poco hubo una lesión de ilíaca externa en un paciente. Los vasculares entraron, creo que se llegaron todas las 12 horas de sala y sala de operaciones. No resolvieron el problema, aguantaron hasta conseguir la prótesis. El paciente, eso fue hace 3 días, creo. El segundo día murió. Porque no es fácil acceder. Ahora, tampoco es fácil. ¿Cómo tratamos este tipo de lesiones? Embolizamos, ¿no? Ocluimos la arteria, hacemos embolectomía. Acá, en un paciente, ¿dónde lo vamos a mandar a hacer embolectomía? Solamente en las clínicas, algunas clínicas, ¿no? Entonces, la zona 3, pélvica, recuerden, no es quirúrgica. Tratamiento intervencionista, ¿no? O radiología intervencionista. Bueno, entonces, tengo mi paciente chocado, yo tengo que pensar primero en buscar en tórax. Y obviamente, si yo tengo paciente con fractura de arco costal, matoma evidente, probablemente esté sangrando en tórax y busco esa zona. ¿No? Entonces, si yo veo un paciente que está con distrés respiratorio, chocado, ¿no? A la percusión matirez, a la ocultación, abolición del murió vesicular en la parte inferior, porque generalmente se acumula en esta zona, yo sospecho un hemotórax y le coloco un tubo de drenaje torácico. ¿Dónde le voy a colocar el tubo de drenaje torácico? Quinto espacio intercostal. Repídenlo, porque esto les van a preguntar y se van a acordar de mí cuando les pregunten. Quinto espacio intercostal, línea media, axilar. ¿Ya? Entre quinto o sexto espacio intercostal. ¿Ya? Aquí le coloco el tubo de drenaje torácico. Pero esa no es la gracia. La gracia es saber. Si yo coloco el tubo de drenaje torácico y sale mil cc de sangre, ¿qué es lo que hago? O sea, un litro. Agarro y lo llevo al paciente a sala de operaciones. ¿Ya? Si el drenaje, apenas coloque el tubo de drenaje torácico, sale mil cc de sangre, el paciente tiene que subir a sala de manera inmediata. Es un sangrado activo y tenemos que resolverlo de manera inmediata. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo coloco un tubo y sale ochocientos? Entonces, no llego a mil. Observo al paciente. ¿No? Monitoreo hemodinámico. Controlo hemoglobina. Obviamente diuresis. Monitoreo hemodinámico. Le trasfundo, si es posible. Pero, tengo la obligación de controlar y monitorizar el drenaje por hora. Si mi drenaje por hora es de doscientos por cuatro horas seguidas, o sea, doscientos, 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 el paciente también tiene que subir a sala de operaciones. Porque hay un sangrado activo, entonces tiene que ir a toracotomía. ¿Ya? O la paroscopía torácica. ¿Ya? Lo que quieran. Toracoscopía o toracotomía. Pero tiene que ir a sala de operaciones. Entonces, también es pregunta de examen. El drenaje entre mil a mil quinientos, o sea, mil a más, a sala de operaciones. Doscientos en cuatro horas seguidas, sala de operaciones. ¿Ya? Si sale doscientos o cuatrocientos, observo, monitoreo, transfundo y todas esas cosas. Si se mantiene, el paciente mantiene, perdón, si se mantiene cuatrocientos, cien, ciento cincuenta, y así seguimos los días, se resuelve espontáneamente el sangrado. Entonces, lo único que nos queda es que, oye, de repente ya se ha resuelto y tenemos que evitar. Entonces, eso es lo que hago en B, en un hemotórax masivo. Generalmente los hemotórax, recuerden, van acompañados de un neumotórax. Entonces, la definición correcta, por así decirlo, sería hemoneumotórax. Pero en este caso lo estamos separando para definir bien el caso. ¿Ya? Eso es lo que se hace en un hemotórax masivo. ¿Está bien? Y finalmente, el cuarto evento que va a poner en riesgo la idea del paciente, que lo va a llevar a la muerte, si no lo diagnosticamos, es el famoso tórax inestable, ¿no? O el famoso bolet costal. ¿Y cuál es la definición del tórax inestable? Entonces, es un paciente que viene con respiración paradojal. Mientras un hemotórax quiere ampllexarse, el otro se colapsa. Y mientras el otro quiere ampllexarse, el otro se colapsa y lo jala. Entonces, el paciente no es, se altera la mecánica ventilatoria y el paciente no es capaz de gobernar su mecánica respiratoria. ¿Y cuándo se da? ¿Cuándo se da un tórax inestable? Por ejemplo, la otra semana creo que tuvimos un paciente que se fracturó, se cayó creo del tercero o cuarto piso y se fracturó el, creo que fue el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo arco costal. Tenía como seis arcos costales fracturados. Pero estaba tranquilo, obviamente le dolió un poquito cuando lo palpábamos. Y decían, con seis arcos fracturados y no hace tórax inestable, ¿qué pasa? ¿Cuál es la condición para que haya tórax inestable? Esta. Recuerden que el arco costal tiene una rama anterior, la mitad, y una rama posterior. Para que haya un tórax inestable necesitamos que el paciente tenga fractura en la rama anterior y en la rama posterior. Pero tienen que ser más de tres arcos costales. O sea, perdón, tres a más. En otras palabras, dos, más de dos, ¿no? Entonces las preguntas también así son capciosas, pues. Tienen que ser tres, o perdón, más de tres, perdón. Tres a más o más de dos, ¿no es cierto? Que es lo mismo de tres para arriba, ¿no? Es que las preguntas vienen así, pero el doctor nos ha dicho tres, pero son dos. Ya bueno, entonces lean bien la pregunta. Entonces tiene que haber fractura de tres o más costillas, arcos costales, perdón, pero en sus dos ramas. En una rama anterior y en una rama posterior. Rama anterior, rama posterior, rama anterior, rama posterior, rama anterior y rama posterior. Sí, este paciente va a ser tórax inestable. Definitivamente. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento para un tórax inestable? El paciente que no puede controlar su mecánica ventilatoria tiene que ir a lo cedo, lo duermo, lo intubo y máquina ventilatoria. Va a ventilación mecánica con presión positiva al final de la expiración hasta que se resuelva la fractura. ¿Cuál es el tratamiento para una fractura costal? Nada. ¿Manejo el dolor o le ponemos yeso? No, ¿no es cierto? Lo vendamos. Si uno se fractura el brazo, le decimos ya, ponga en reposo, cabestrillo y ahí. Un mes, no muevas. Pero a ver, ponga en reposo el tórax. No puedes, porque la mecánica ventilatoria está presente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es manejo del dolor. Pero buen manejo. Los que nos hemos fracturado la costilla, porque yo soy jugador deportista, entonces yo me he lesionado, me he fracturado un arco costal y duele, y duele rico. Y cada vez que yo veo un paciente que tiene una fractura costal, tengo la oportunidad. Yo les cuento mi experiencia porque me tomaba todos los analgésicos que había, pero no calma. Entonces, tenemos que hacer terapia conjunta. Combinen analgésicos centrales con analgésicos periféricos, o sea, aines con opioides. Hay analgésicos locales, ya parches, spray, yo qué sé. Denle de todo, porque si no el paciente al día siguiente va a regresar, doctor, usted lo que me ha dado, me ha dado ibuprofeno. No me hace nada. No pueden ni hablar. Ya no podía ni reírme. Bueno, entonces, eso es lo que es hacer una fractura costal, ¿no es cierto? Recuerden que estos pacientes siempre van a ir asociados a una lesión del elemento vascular, neurovascular que pasa por acá, ¿no es cierto? Y el paciente finalmente queda con una neuritis. Y las neuritis intercostales también son limitantes para el paciente. Entonces, tenemos que pensar en todo eso. ¿Ya? Entonces, una fractura costal la manejamos así, dolor. Hay unos parches que llaman tensoplas, que te mantienen firme esta zona. Bueno, yo lo he usado, pero no, no sirve. Bueno, entonces, lo importante es que ustedes sepan que en el tórax inestable, ventilación mecánica. Ese es el tratamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el propio paciente gobierne su mecánica ventilatoria. ¿Ya? Yo no he visto, la única vez que he visto un tórax inestable, ha sido un paciente cuando yo era residente, rotaba UCI en el Rebaldiati, ahí vi un paciente con tórax inestable. Pero además tenía un trauma cráneo encefálico severo, y fue el trauma el que se lo llevó. Pues yo quería ver cómo era la resolución, cómo se resolvía, cuánto tiempo demoraba en resolverse, ¿no? Técnicamente, una fractura, ¿en cuánto tiempo suelda? Un mes. Ahora, un mes no está el paciente con ventilación mecánica, pero recuerden que hay ventilación mecánica no invasiva también. Entonces, no debe estar un mes con tubo. Recuerden que el tubo también, ¿cuánto tiempo tiene que estar? ¿O puede estar un tubo? ¿Ya? 14 días. Un tubo endotraqueal solamente puede estar dos semanas. Si va más de dos semanas, yo tengo que sacar el tubo y le hago una tracheostomía. Porque mi paciente no puede estar más de dos semanas con tubo, porque se genera necrosis de la tráquea o invadimos la zona de la vía aérea. Entonces, si mi paciente tiene que seguir con ventilación mecánica y no accede a una ventilación no invasiva, tengo que hacerle tracheostomía. No, no queda otra. Muy bien. Entonces, todo esto tenemos que definir en B. Si yo resuelvo estas cosas y no tiene mi paciente un hemotorax masivo, no tiene un hemotorax inestable, no tiene un taponamiento pericárdico y no tiene un hemotorax de tensión, puedo pasar a C, recién. ¿Ya? Ahora, si mi paciente tiene un hemotorax simple, ya, pues lo tendrá, yo lo resuelvo después. Si tiene un hemotorax simple, probablemente lo voy a ver cuando recién haga la radiografía o la ecografía. Entonces, estos son los cuatro eventos que nosotros tenemos que diagnosticarlos. Entonces, seguido, en C, recuerden que C, si bien es cierto, es la tercera parte, pero ya la estamos haciendo desde el principio. Y C tiene que ver con todo lo circulatorio, o sea, lo hemodinámico del paciente. ¿No? Apenas llega el paciente, funciones vitales. Si está chocado, ¿qué le coloco? Dos buenas vías, ¿no es cierto? Calibre 16, 18, acá y acá. Y trato de, si mi paciente está chocado, trato de re-expandir mi intravascular, que representa el 5% del volumen de líquido total. Mi intravascular lo voy a re-expandir con fluidos que lleguen a esa zona. ¿Y cuáles son los fluidos que llegan a esa zona? Los cristaloides. Clorú de sodio a 9 por mil. Y si están en los yunaires, recetan ringer lactato. ¿Ya? Entonces, dos litros. Ya se ha estandarizado que la resucitación y la reanimación de los pacientes chocados sea con dos litros. ¿Ya? Un litro por acá, un litro por acá, o dos litros por ahí. Dos litros. Si el paciente resuelve a la aplicación de estos dos litros de cristaloide, significa que el sangrado ha parado. Se ha resuelto el problema. Si recupera la presión. Si el paciente no recupera la presión, después de la reposición de estos dos litros, el paciente está sangrando. Tenemos que buscar el sitio de sangrado. Si ya pasamos B, probablemente está en la otra zona de sangrado evidente, que es abdomen. Entonces, tenemos que buscar sangrado en abdomen. Víscera maciza o víscera hueca. Ya tenemos que determinar esto. Recuerden, dos buenas vías. O, si nosotros somos recontraexpertos y tenemos un grupo, obviamente eso no lo vamos a hacer solo. No, tenemos ayuda. Y, como el ATLS dice, podemos tener un acceso venoso central inmediato. Y el ATLS, recuerden, la vía venosa central inmediata, generalmente es la subclavia, que es una vía venosa anterior, que es la única reconocida por el ATLS. Porque hay otra vía que es la posterior. La anterior, subclavia. La posterior, yugular interna. ¿Por qué no era la yugular interna? Porque recuerden que es a ciegas. Y si nosotros punzamos la yugular interna, ¿qué puede generarse? Un hematoma. Y si se genera un hematoma cervical, no se derrto, me puede comprimir la vía aérea. Entonces, yo, en el intento de hacer la canulación, puedo generar un hematoma que me comprometa la parte más importante de mi reanimación. Por eso, el ATLS solamente acepta que el abordaje de una vía venosa central sea anterior. Solamente la subclavia. Y luego me voy a buscar las zonas probables de sangrado. Para esto, sí, en todas las salas de shock trauma o shock trauma room, tenemos, bueno, nosotros no tenemos, pero tenemos un ecografista allá al costado, lo que se denomina el eco-faz. ¿No es cierto? Entonces, nosotros hacemos una evaluación. Si mi paciente está chocado y tengo una quimosis, por ejemplo, en mi abomen superior izquierdo, entonces probablemente tenga una lesión esplénica. Si es en el derecho, una lesión hepática. Y si no tengo nada, un eco-faz, ¿no? Y determino la presencia de líquido. Nada más. Si hay líquido, a sala de operaciones si mi paciente está chocado o no. En la actualidad, el manejo de los traumas abdominales, sobre todo de viscera maciza, está supervitado. A la estabilidad hemodinámica del paciente. ¿No? Entonces, si mi paciente, le paso dos litros, resuelve el shock y se estabiliza, entonces lo controlo. Le tomo una tomografía y tengo un trauma hepático grado 4 o grado 3, pero está estable. Ahí no más. Lo mantengo. Hasta que se desestabilice. Pero sí lo mantengo en conducta quirúrgica expectante. ¿No? Entonces, la estabilidad hemodinámica a mí me va a indicar la necesidad quirúrgica en estos pacientes. Si mi paciente está chocado o hay la sospecha de una lesión de viscera hueca, entonces sí tengo que meterlo a sala de operaciones al paciente. ¿No? Existe también otro procedimiento que se llama lavado peritoneal diagnóstico que yo lo vi dos veces nada más. Tenemos un cirujano ahí en el hospital que le gusta esto del shock trauma que a él le vi pues hace un día en la emergencia. Generalmente no se hace, ¿no? Pero se hace una incisión a nivel umbilical a nivel del anillo umbilical se apertura el anillo una pequeña agujita se instina una sonda y si hay un hemoperitoneo evidente va a salir sangre por la sonda sube a sala de operaciones el paciente pero si está inestable inmunidad en mi mente. Si no hay sangrado se instila 400 cc de solución cristalina o salina y evidenciamos pues el retiro, ¿no? Si sale con sangre pues el paciente está sangrando si está estable ahí nomás lo controlamos y evaluamos qué es lo que está sangrando y si no sale nada el libro dice que tiene que irse a una evaluación microscópica y si vemos en el microscopio de Maties hay signos de trauma o hay signos de sangrado. Entonces hasta hacer todo eso es inviable Entonces lo cierto es que para esto cualquier líquido en la caída abdominal determinado detectado por el ECOFAS y si mi paciente está chocado tengo que entrar a revisar el abdomen ¿no? Tengo que entrar a revisar el abdomen y precisamente en el abdomen cuando yo entro a revisar existe una maniobra que se denomina cirugía de control de daños ¿no? Control de daños en la cirugía y significa hacer lo menos indispensable ¿no? Si es que sangre del hígado un packing gasa, 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 gasa si está sangrando el vaso igual packing gasa, 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 gasa si yo tengo una lesión vascular trato de hacer la compresión o taponamiento de la zona de la lesión vascular si yo tengo una perforación en viscera hueca lo amarro o lo anudo y lo dejo ahí ¿no? o lo puedo abocar hacia el exterior una colostomía o una ostomía para afuera y le dejo la cavidad abdominal abierta ¿no? Se llama la parostomía La parostomía obviamente va a quedar con las famosas bolsas de Bogotá ¿no es cierto? Las famosas bolsas de Bogotá Esa es cirugía de control de daños Se hace lo más rápido posible con la intención de que el paciente pase a unidad de cuidados intensivos se estabilice y ya en una segunda opción 24 horas después entraré pues a resolver el hematoma entraré a resolver las perforaciones que existieron Esa es cirugía de control de daños Cirugía por pasos ¿ya? Hacer lo menos bueno hacerlo lo necesariamente indispensable para el paciente Si yo tengo un paciente chocado y empiezo a hacer una anastomosis porque encontré una perforación de repente me eché una hora haciendo la anastomosis y me quedó bien bonita pero se muere el paciente porque ya entró en acidosis entró en hipotermia y entró en hipotensión pero mi anastomosis quedó bonita No, pues esa no es la idea ¿ya? Esa es cirugía de control de daños ¿ya? Eco-faz no es eco-rápida no es una ecografía rápida evalúe y vean ¿qué es? Tarea para la casa pero doctor ¿cómo nos va a dejar tarea? ¿no? Pero no es eco-faz no es lo que estamos diciendo rápido una ecografía rápida no tarea entonces Bueno finalmente D que es la evaluación neurológica que también la tenemos que hacer recuerden la evaluación neurológica incluso entra dentro de la evaluación de mortalidad en el apache por ejemplo ¿no? evaluación neurológica ¿qué es lo último que debemos hacer? Y así empieza la TLS pues un paciente que llega a la emergencia no policontuso y el paciente politraumatizado y el médico que lo ve ve pues que tiene equimosis periorbitaria una escalva acá y dice no, esto está tequeado que lo vea el neurocirujano pero doctor ¿qué le va a hacer? no, el neurocirujano lo referimos a la ambulancia y lo manda así empieza la TLS ¿qué hizo mal el paciente? no hizo el ABC y el paciente probablemente se ha muerto por una motoras por una vía aérea obstruida pero no se murió por el TEC ¿no? entonces lo primero es lo primero ABC D después y en D obviamente tenemos que primero hacer la valoración de la escala Glasgow esta imagen nos sirve para determinar las dos eventualidades más frecuentes generalmente asociadas a trauma una es el famoso hematoma epidural y el otro es el hematoma subdural uno es arterial y el otro venoso para que se acuerden epidural empieza con una vocal entonces será arterial subdural empieza con una consonante entonces será venoso ¿está bien? ahí quedamos claros ya no van a tener duda los hematomas epidurales tienen esta convexidad y los hematomas subdurales tienen esta perdón son biconvexos y los hematomas subdurales tienen una concavidad pero doctor si me muestran una imagen ¿cómo me acuerdo? pues generalmente los relacionados a los traumas o a los politraumatizados son los epidurales o sea son estos son estos los hematomas que están asociados y generalmente la arteria que sangra en un hematoma epidural es la famosa arteria meningia media esa es la arteria que sangra y esa también es pregunta de examen ¿cuál es la arteria que sangra con mayor frecuencia en un hematoma epidural? la arteria meningia media ¿ya? esta es la que está generalmente relacionada a este accidentes o traumatismos perdón a accidentes de tránsito o politraumatizados en los hematomas epidurales recuerden que también hay los hemorragios subranoideas que también tienen causa traumática pero los más frecuentes son estos ¿no? los hematomas epidurales los hematomas subdurales en cambio pueden ser crónicos o pueden ser agudos generalmente el sangrado es venoso y son los senos que se encuentran en la dura madre las que generalmente sangran ¿no? y son lesiones a veces banales ¿no? y obviamente hay pacientes que pueden estar super irritados o predispuestos a este tipo de patologías por ejemplo pacientes que usan aspirina que usan anticoagulantes abuelitos que tienen algunas discracias sanguíneas ¿no? como sucedió con un gran maestro de la traumatología que dice que estaba en la cocina estaba creo que quería sacar un plato y incidentalmente se dio un golpecito pequeño en la repisa que tenía estuvo hace una semana y empezó con dolor la cefalea se incrementaba se incrementaba aún más 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 le tomaron una tomografía y tenía un hematoma subdural un golpe banal ¿no? entonces generalmente estos subdurales están asociados a esto ¿no? a golpes leves ¿no? contusiones leves ¿no? pero en los que haya predisposición ¿no? pacientes como le digo usuarios de anticoagulantes con discracias sanguíneas plaquetopenia yo que sé ¿no? entonces esa es la diferencia bueno eso es un poquito de negro pero lo más importante es definir esto la escala de coma de Glasgow y esto si tiene que memorizarse porque también es una pregunta también entra como preguntas en los exámenes entonces el objetivo de evaluar el estado de conciencia y necesidad de iniciar tratamientos antiedema será bueno se valoraba la puntuación en la escala de coma de Glasgow ¿no? y recuerden para que se acuerden la escala de coma de Glasgow tiene 15 la puntuación de 15 y siempre va de arriba para abajo ¿ya? 4 5 y 6 ¿ya? para que se acuerden de Glasgow 4 5 y 6 de arriba para abajo ¿ya? apertura ocular 4 solamente dan puntuación de 4 espontánea 4 al estímulo verbal sobre todo 2 al dolor perdón 3 al dolor 2 y no hay respuesta o sin abertura 1 entre el 4 y el 1 es facilito recordarse ¿no? la idea es acordarse entre estos dos parámetros pero acá no hay problema el problema es acá en la respuesta verbal igual 5 a 1 5 normal y en el 1 no hay respuesta en el 4 es confuso la respuesta es inapropiada en el 3 e incomprensible en el 2 incomprensible e ininteligible significa que habla o balbucea ¿no es cierto? da va la entonces cuando no tienen respuesta es 1 y cuando balbucea o dice palabras no palabras sin cuarentes no balbucea o dice palabras entrecortadas es 2 ¿no? y bueno ya se pueden referir para que se orienten más o menos y puedan seguir hacia arriba ¿no? inapropiadas palabras inapropiadas 3 está confuso 4 y orientado 5 y en cuanto a la respuesta motora de la misma manera ¿no? obedece al mando 6 y 1 no hay respuesta motora tratan de hacer de ambos extremos cuando les venga esta pregunta porque si queremos hacer de arriba para abajo nos vamos a confundir y así vamos recordando ¿no? localice el dolor 5 que va más o menos con la respuesta oftálmica extensión o sea de cerebración perdón de corticación y flexión de cerebración ¿no? movimientos inespecíficos flexión retirada 4 y localice el dolor 5 ¿ya? hasta 13 es normal 14 15 es normal de 8 a 13 tec moderado ¿no es cierto? y por debajo de 8 para abajo tec grave ¿no es cierto? tec grave entonces estos si tienen que acordarse y tienen que memorizar más que todo el examen porque si vienen preguntas en este aspecto la otra vez traté de buscar yo la manera de cómo acordarme de cada una y decirles a los a los alumnos que tenía pero creo que los confundí más es que yo no voy a utilizar esa metodología sí entonces nos queda solamente memorizar pues porque ¿qué hacemos? ¿no? muy bien la primera pregunta hice ¿alguna pregunta hasta acá? luego viene exposición ¿no? tenemos que voltear al paciente verle siempre la región dorsal no se olviden siempre vean la espalda siempre siempre vean la espalda y cuando terminamos recién el paciente va a sus exámenes auxiliares ahí le mandaremos pues siempre lo básico ¿no? ya no es radiografía de cráneo obviamente la radiografía de cráneo no sirve para nada TAC TAC craneal TAC cervical o radiografía cervical si está en la pregunta radiografía de tórax y radiografía de pelvis eso es lo mínimo indispensable que tiene que tener un paciente polidraumatizado ¿ya? TAC craneal radiografía cervical o TAC cervical ¿no? radiografía de tórax y pelvis en los exámenes laboratoriales hemograma más que hemograma hemoglobina ¿no? mujeres en ad fértil siempre su beta HSG para descartar gestación ¿no? y examen de orina para descartar micro hematuria o hematuria ¿no? que se oculte muy bien y obviamente las radiografías que nosotros veamos por conveniente de acuerdo a las lesiones que tiene luego hacemos la evaluación secundaria si mi evaluación secundaria todo está tranquilo el paciente recién sale a la sala a observación o de repente pasa un día a cuidados intensivos pero ya todo controlado bien para que lo maneje en cuidados intensivos y después nosotros podamos resolver cualquier otra eventualidad ¿ya? ¿hasta ahí alguna pregunta? nada muy bien ¿cuál es la ¿cuál de las afirmaciones define el concepto de politraumatismo? ya eso ya está facilito pues traumatismo cronofálico y lesión visceral no, ¿no es cierto? no tiene que haber lesión visceral tiene que haber lesión de otro órgano o sistema ¿no? lesiones viscerales y periféricas no dos o más lesiones periféricas tampoco lesiones traumáticas múltiples puede ser lesiones traumáticas múltiples pero que sean lesiones que comprometan la dos o más órganos o sistemas ¿no? lesiones traumáticas múltiples que ponen en riesgo a la vida del paciente probablemente esa sea la respuesta correcta pero recuerden el concepto más importante es que tengan dos o más fallas de sistemas comprometidos ¿ya? en un paciente politraumatizado ¿cuál de las siguientes lesiones tiene prioridad en el tratamiento? traumatismo cráneo cefálico el cuarto cápite no, ¿no es cierto? tenemos que priorizarlo ahora esto no significa que lo dejemos de lado pues ¿no? recuerden que esto la evaluación es simultánea no debemos de tomar más de 10 minutos y la TLC dice menos de 5 minutos en 5 minutos los pacs resuelven todo ¿no? entonces el shock hipovolemico sí, pero es C no es lo primero obstrucción de la vida urinaria menos ¿no? fractura abierta de fémur tampoco ruptura de vejiga no en el caso de esta pregunta lo primero que tenemos que resolver es la hipovolemia o sea probablemente A está normal B está normal y C es lo que está comprometido por eso tengo que resolver el shock no el TEC no la obstrucción de la vida urinaria no la fractura abierta ni la ruptura de la vejiga es el shock hipovolemico tengo que seguir esa secuencia ¿ya? muy bien la causa de muerte tardía más frecuente en el politraumatizado la frae el hematoma epidural ¿será? ¿no? recuerdo que tenemos una fase precoz una fase inmediata y una fase tardía ¿no es cierto? en la fase tardía generalmente son las infecciones ¿no? habíamos dicho sepsis ¿no? la sepsis que se genera después del del politraumatizado la que genera hemoperitoneo masivo es inmediata falla ventilatoria igual inmediata lesión encefálica probablemente en la precoz ¿no? epidural también inmediata entonces la causa de muerte tardía más frecuente en los politraumatizados es la sepsis ¿no? la sepsis que se puede generar producto del traumatismo del politraumatizado paciente varón de 30 años de edad sufre un accidente de tránsito dice presenta hematocrito de 20% en shock hipogolémico dice ¿qué fluido debe administrarse? ¿no? si tiene un hematocrito de 20 tendrá una hemoglobina de 9 por ahí ¿no? a ver la tercera parte 21 7 7 a 6 ¿no? entonces ¿qué fluido debemos aplicar? recuerde siempre los cristaloides ¿por qué los cristaloides? porque a mí me importa ampliar el espacio intravascular y el espacio intravascular es el que difunden los cristaloides o sea cloruro de sodio o rínger lactato la dextrosa ¿por qué no? porque la dextrosa recuerde tiene una osmolaridad mayor al plasma el lactato y el cloruro son isosmolares ¿no? en relación al plasma eso significa que van a circular a nivel vascular y me van a reperfundir el riñón me van a reperfundir el sistema circulatorio y me van a mantener la estabilidad en el paciente ¿qué pasa con la glucosa? una osmolaridad mayor ¿qué va a pasar? va a jalar depletando el intracelular va a jalar hacia el intersticial y ahí se va a repletar todo o sea jalamos del intravascular en el intersticial y del intracelular en el intersticial lo que voy a tener es mi paciente dematizado pero no voy a ampliar mi intravascular entonces no uso cristaloides perdón uso cristaloides y una vez utilizado los cristaloides recuerden yo puedo utilizar los coloides después de haberle pasado dos litros de cloruro al paciente o a veces le pasamos a tres o cuatro no puedo seguir pasándole por cinco seis siete ocho no es esa la idea a partir del segundo litro en un paciente yo ya tengo que pensar en utilizar coloides soluciones como la sangre sangre puro sangre total perdón o paquetes globulares o el plasma probablemente entonces los coloides y las gelatinas es lo siguiente que voy a utilizar lo primero que utilizo es cristaloides y lo segundo es coloides o cristal las famosas gelatinas ¿no? aemacel hemocolágeno poligelina todo lo que ustedes quieran ¿ya? esa es la razón por la cual utilizamos cristaloides muy bien en los traumatismos cervicales abiertos dice es correcto ¿no? si no hay signos de hemorragia solo precisan observación todo trauma cervical herida por PAF herida por arma blanca tiene que ser evaluada dentro de sala de operaciones toda herida cervical si yo veo una herida por PAF o arma blanca al toque a sala de operaciones porque recuerden que la región cervical es una región rica en paquetes vasculares ¿no? entonces toda la región cervical tiene que ser evaluada en sala de operaciones si no hay signos de hemorragia solo precisan observación no si no va a haber hemorragia probablemente se va a formar un hematoma y el hematoma lo va a comprimir la vía aérea tengo que resolver si no hay clínica neovascular no existen daños ocultos si se dan A y B el tratamiento se basa en corticoides y antibióticos negativos recuerden toda herida cervical tiene que ser explorada en sala ¿podría realizarse una exploración quirúrgica? no podría debe realizarse una exploración quirúrgica en el paciente o sea debemos explorarlo ¿ya? esa es la correcta ninguno es correcto la localización ideal para hacer una tracheotomía es recuerden tracheotomía no tracheostomía la tracheostomía ¿dónde se hace? también en el segundo espacio este en el segundo o tercer anillo tracheal ahí se hace la tracheostomía pero la tracheotomía también se hace ahí pero lo primero que tenemos que pensar es una cricotiroidotomía o una punción cricotiroidea acá en la membrana cricotiroidea palpense si quieren pueden practicar con su compañero del frente para ver que es cierto ¿ya? entonces ¿dónde hacemos? ¿en la membrana cricotiroidea? no en la membrana miotiroidea tampoco en el primer anillo tracheal no porque está en relación con el con el con el cricoides con el cricoides segundo o tercer anillo tracheal ahí es donde yo voy a ubicar y hacer mi tracheotomía le puedo hacer una tracheotomía le coloco la cánula del lapicero a ver lo más ya lo más extremo que puedo hacer ¿no? y una vez que pasa cuidados intensivos estabilizo al paciente y lo programo para una tracheotomía ¿ya? ahí le pongo su mandrilcito su cánula recuerden que son dos componentes para la tracheotomía los tubos de tracheotomía tienen dos componentes ¿no? que no sirven incluso para limpiar hacer aspiraciones lavarlo o cambiarlo ¿no? ahora vienen siliconados anteriormente eran de plata ¿no? y los de plata ¿por qué eran de plata? porque tenían que durar el tiempo porque los pacientes a veces quedaban los que quedaban por colecciones hidrológicas severas necesitaban tracheotomía definitiva entonces se utilizaban equipos de tracheotomía desde el mandril lo que fijaba la piel eran de plata para evitar las infecciones las colonizaciones pero ya no todo es sintético bueno entonces segundo o tercer anillo tracheal yo hago mi tracheotomía recuerden esa palabrita tracheotomía ¿ya? bueno hasta aquí alguna pregunta creo que hemos hablado mucho de politraumatizado si me he olvidado algo díganlo o callen para siempre vamos a hablar ahora de las quemaduras que es otra eventualidad recuerden que las quemaduras pueden producirse por diferentes por diferentes agentes ¿no? pueden ser térmicas por fuego directo o por sustancias químicas pero lo más importante es definir ¿no es cierto? los grados a los que va a corresponder una quemadura y generalmente de manera general nosotros hemos escuchado que existen tres grados de quemaduras de primero segundo y tercero incluso ahora hay uno que se aplica ¿no? que es el cuarto grado pero algunas literaturas lo aceptan y algunas otras no entonces por ende cuando nosotros hacemos una revisión para un examen ahora más que todo y allá tienen mucho más cuidado hasta hace 15 años atrás los exámenes eran así como quien dice ya mándale esa pregunta y no pasa nada porque no había mucha información pero ahora ya todo es con evidencia ¿no es cierto? entonces esas preguntas de sí, solo sí tal vez ¿no? marque 2A y B son correctas 6D no esas cosas ya no hay o por lo menos ya no deben haber técnicamente ¿no? entonces esta es la que generalmente está aceptada para los fines de los exámenes ¿ya? primer, segundo y tercer grado primer grado eritema solamente compromete el epidermis el ejemplo más típico es la quemadura solar y el tratamiento simplemente es agüita ¿no? con presas frías o agua fría quemadura de segundo grado y hay un compromiso de dermis, epidermis tejido celular subcutáneo y aquí lo que nosotros lo que va a caracterizar la quemadura de segundo grado va a ser las famosas las famosas ampollas ¿no? tiene ampolla segundo grado y las de tercer grado ya son más profundas ¿no? quemaduras que van a incluir tanto el tejido celular subcutáneo y muchas veces también el músculo o el hueso que es la cuarta división que algunos lo hacen ¿no? en la tercera se comprometen glándulas profundas sudoríparas sobre todo y en la cuarta en el cuarto grado se comprometen músculo y hueso esa es la diferencia entre tercero y cuarto en las nuevas clasificaciones que existen pero para fines de examen recuerden solo hay tres grados nada más ¿ya? muy bien obviamente aquí va a haber insensibilidad nosotros vamos a ver exposición de del hueso del músculo quemado y todas esas cosas y lo más importante también es determinar el porcentaje de superficie corporal quemada y el porcentaje se hace de acuerdo a esta famosa regla de nueve de Wallace ¿no? de William Wallace del Freedom ¿se acuerdan? entonces la regla de los nueve para que se acuerden son dos triángulos un triángulo superior de nueve y un triángulo inferior de nueve perdón de dieciocho el triángulo superior de nueve son los dos miembros superiores y la cabeza nueve ¿ya? y el triángulo inferior de dieciocho pierna a pierna tórax o tórax y abdomen anterior dieciocho tórax y abdomen posterior dieciocho ¿ya? para que no se olvide obviamente si el brazo por ejemplo es nueve irá pues tres 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 pero recuerden que la palma de la mano representa el uno por ciento de la superficie corporal quemada en un paciente ¿está bien? si yo tengo toda la mano quemada probablemente será tres por ciento pero la palma de la mano representa el uno por ciento de la superficie corporal quemada del paciente ¿no? y en los niños es un poco más complicadito la cabeza el periné es uno por ciento ¿me olvidé? dieciocho por ciento la cabeza porque es más grande recuerden la cabeza el niño es de mayor tamaño miembros inferiores quince quince miembros superiores nueve nueve y dieciocho adelante y dieciocho atrás en tórax tórax abdominal ¿no? igual que en los adultos pero ¿cuál es la importancia de esta? la importancia del porcentaje es determinar las posibles los pacientes que puedan cursar con esas famosas los famosos las quemaduras que impliquen riesgo en el paciente ¿no es cierto? ¿y qué quemaduras van a implicar riesgo en el paciente? o por ahí quemaduras que van a indicar hospitalización en el paciente ¿no? primero todas las quemaduras eléctricas deben hospitalizarse toditas pero solo nada hospitalizar y hay que hacer una evaluación cardiológica ¿no? y pedir enzimas de rhabdomiolis ¿no es cierto? CPK sobre todo y ver creatinina todas las se hospitalizan ¿está bien? segundo pacientes que tengan injuria inhalatoria ambiente cerrado doctor se ha quemado pero ¿dónde? ahí en su cuarto injuria inhalatoria se hospitaliza ¿no? quemaduras en las flexuras también se hospitaliza flexura del codo muñeca todo pacientes con quemaduras en los ojos en la cara orificios naturales periné ¿no? región cervical quemaduras en la región cervical o quemaduras circunscritas ¿no es cierto? circunscritas también se hospitalizan recuerden que la quemadura genera retracción y si un paciente tiene una quemadura circunscrita el tórax tanto adelante como por atrás la retracción de la que va a generar distrae respiratorio ¿no es cierto? entonces el paciente tiene que hospitalizarse ¿no? porcentaje hablando de porcentaje de quemaduras se van a hospitalizar aquellos pacientes que tienen más entre niños y ancianos que tengan más del 10% de superficie corporal quemada de tercer grado y más del 15% de segundo grado ¿ya? y en los adultos pacientes que tengan más del 20% o 25% de quemaduras de segundo grado se van a hospitalizar ¿ya? muy bien entonces yo cuando tengo un paciente con una quemadura mayor al 25% ¿qué es lo que hago? primero lo primero que se pierde es líquido tras la quemadura la evaporación ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? reponer ese líquido ¿y cómo repongo? con esta famosa fórmula de PARTLAND existen muchas fórmulas pero la más aplicada y utilizada y de la que vienen preguntas porque también vienen preguntas de esto es la famosa regla de PARTLAND y PARTLAND dice 4 centímetros cúbicos por superficie corporal quemada solamente se cuenta o se utilizan las quemaduras de segundo grado y tercer grado obviamente no las quemaduras de primer grado ¿está bien? entonces por ejemplo si tenemos un paciente de 50 kilogramos de superficie corporal quemada es 25 multiplicamos 4 por 50 por 25 sale 5000 hasta ahí quédense este ejemplo yo les he puesto porque también hay algunos que le aplican los requerimientos basales el requerimiento basal de agua de un paciente va entre 20 a 30 centímetros o 30 a 50 entonces es por kilogramos de peso día ¿ya? entonces pero PARTLAND solo es hasta acá entonces este paciente tengo que pasarle 5000 5 litros ¿no? de cristaloide ¿ya? ¿y cómo lo voy a hacer? los primeros 50% o la mitad lo voy a pasar en las primeras 8 horas o sea 2500 en primeras 8 horas pasa las siguientes el siguiente 50% las voy a pasar en las siguientes 16 horas y si queremos lo dividimos esto en dos ¿no? el 50% de esto en las primeras 8 horas en la segunda 8 horas y lo siguiente en la tercera 8 horas para que sea un poco más equitativo y no le pasemos en las siguientes 16 horas por ejemplo en 8 horas le podemos pasar nuevamente todo esto no si no lo vamos dividiendo eso dice PARTLAND ¿ya? aquí la respuesta sale 6000 porque le hemos agregado el requerimiento hídrico que tiene el paciente además ¿ya? esto es las primeras 24 horas y las siguientes perdón claro las siguientes 24 horas ya agregamos recuerden coloides ¿no? coloides ya sea gelatinas plasma ¿no? para mejorar la presión oncótica del paciente y favorecer su diuresis ¿no? entonces esto es lo importante recuerden esta es la fórmula en los niños es 3 6 por kilogramo peso por superficie corporal quemada a partir del segundo grado ¿ya? entonces mujer de 30 años que sufre quemadura del segundo grado de la cabeza la extremidad superior derecha y cara anterior del tórax y el abdomen ¿qué porcentaje del paciente presenta? a ver segundo grado de la cabeza bueno teóricamente nos dice que la cabeza está quemada ¿sabes? 9 ¿no es cierto? la extremidad superior derecha 9 y cara anterior del tórax y el abdomen 18 9 más 9 18 18 más 18 36 36 ¿ya? pero esta pregunta es recontra fácil porque ustedes me van a decir tiene una quemadura en el tercio proximal del antebrazo entonces ahí tienen que fraccionar ¿no es cierto? será pues 3 fraccionan ¿no es cierto? lo mismo acá 9 3 3 3 2 2 2 ¿no? entonces van viendo así perdón 3 3 no 2 ¿ya? entonces 36 en ese tipo de preguntas también hemos visto bastante paciente que acude por presentar quemadura producida por líquido caliente en muslo dolorosa eritematosa y con ampollas las de primer grado duelen y duelen rico las de segundo grado duelen más aún que las de primer grado las de tercer grado no duelen ya no duelen ¿no es cierto? entonces dolor eritema ampollas las ampollas la presencia de ampollas es lo que va a caracterizar a las quemaduras de segundo grado y por ahí ustedes seguro van a decir doctor yo estoy en un libro whatsapp en google y he encontrado que las de segundo grado se divide en superficial y profunda sí a veces hay preguntas que vienen con este tipo puede ser superficial o profunda las de segundo grado superficial ¿en qué se diferencia sobre todo en el compromiso de las glándulas sudoríparas? la superficial segundo grado no hay compromiso de las glándulas sudoríparas se va de grasa y en las de segundo grado profundas compromiso de las glándulas sudoríparas ¿ya? esa es la diferencia entre superficial y profunda dentro del segundo grado pero técnicamente las preguntas vienen simplemente teniendo en cuenta este lo que les acabo de decir lo que tiene ya años ¿no? de evolución muy bien entonces segundo grado superficial ah perdón ya está bien segundo grado profundo compromiso de las glándulas sudoríparas si hay compromiso de las glándulas sudoríparas probablemente ya haya compromiso este de las terminaciones nerviosas del dolor entonces probablemente este tipo de facturas profundas en segundo grado tampoco van a tener dolor ¿ya? este paciente si tiene dolor entonces no puede ser uno profundo primer grado no puede ser porque no hay ampolla tercer grado no hay este exposición de músculo o hueso segundo grado superficial si ¿no? porque es es dolorosa y además hay ampolla ¿ya? cuarto grado el cuarto grado recuerden que yo les había dicho que es compromiso de músculo y hueso ¿ya? muy bien entonces la respuesta es la D el parámetro más fiel masculino que representa la hidratación parenteral en el quemado es no la parámetro a ver no solamente para la reposición hídrica en el quemado ¿cuál es el mejor parámetro hemodinámico para ver que hay una buena reposición en el paciente? muy bien doctores ¿y cuál es el primer parámetro que se altera cuando hay una alteración en la hemodinámica del paciente? si hay una deshidratación severa o hay un sangrado ¿qué es lo que primero se va a alterar? que también es pregunta de examen ¿ah? ¿se choca el paciente de ahí hipotensión? no, no es cierto primero va a haber un evento que se hace la taquicardia entonces lo primero que el primer evento que se presenta frente a una pérdida de volumen va a ser la taquicardia ¿y cuándo se presenta? cuando hay pérdida del 15% del volumen intravascular ¿no es cierto? ¿y cuánto es eso? más o menos entre 750 a 1500 ¿no? nosotros donamos un promedio de 450 a 500 ¿no? cuando los que han donado ¿no? ¿nos causa alguna variación? no ¿no es cierto? porque es tolerable por el paciente pero con 750 arriba ya estamos hablando del 15% si hay variación y la primera variación es la frecuencia taquicardia generalmente llega hasta 90 98 no llega a 100 cuando la pérdida es del 20 al 25% perdón del 15 al 25% y estamos hablando de volúmenes mayores entre 1500 a 2000 entonces el segundo parámetro que se va a alterar va a ser la frecuencia respiratoria el paciente se va a volver polignéico en el tercer cuando ya el parámetro va entre 25% a más las pérdidas de 2500 a 3000 recién se va a alterar la presión o sea mi paciente va a tener hipotensión ¿ya? y cuando las pérdidas son más del 30% o sea tenemos pérdidas de 4 litros además de hipotensión taquicardia y polimia o distraer respiratorio vamos a entrar trastorno del sensorio que es lo último que se altera entonces todo eso si un paciente viene en la época del cólera por ejemplo en una situación severa los pacientes evolucionaban de esa manera cuando hay una pérdida sanguínea masiva evoluciona de esa manera ¿y cuál es la mejor manera de valorar la reposición? mediante la diuresis no la frecuencia cardíaca no la presión del pulso no el pulso no la frecuencia respiratoria sino la diuresis horaria ¿y cómo sacamos el flujo urinario volumen total entre peso y entre las horas? ¿no es cierto? por ejemplo yo peso 80 de repente he orinado 2500 entre 80 entre 24 horas y me va a salir mi flujo urinario teóricamente tiene que ser mayor a 0.5 ¿no es cierto? mayor a 0.5 porque entre 0.5 a 0.3 vamos a definirlo como oliguria ¿no es cierto? y por debajo de 0.3 lo definimos como anuria y la anuria ya es un pasito a necrosis tubular aguda insuficiencia renal o pre-renal ¿no? y falla renal después ¿está bien? entonces la diuresis horaria es lo más importante recuerden que la presión no el paciente está sangrado pero su presión está normal doctor y pero está taquicárdico ¿no? entonces debemos de actuar en ese aspecto y recuerden la variación que existe entre la presión ortostática de cúbito y sentado generalmente tomar ambas presiones ¿ya? entonces diuresis horaria pre-pos-operatoria ¿se ha ido? ya perfecto vamos a hablar de algunas tingencias en lo que es la evaluación pre-trans y post-operatoria en el paciente tratamos de resumirlo un poquito recuerden que el pre-operatorio se va a iniciar con la primera consulta que tiene el cirujano con el paciente obviamente y termina cuando el paciente esté ingresando a sala de operaciones para eso yo tengo que determinar dos situaciones mi paciente entra a una cirugía electiva o mi paciente entra a una cirugía de emergencia ambas situaciones son diferentes obviamente cuando mi paciente entra a una cirugía electiva yo tengo que valorar todos los parámetros que puedan tener les pediré su analítica glucosa creatinina su hemograma hemoglobina tiempo de coagulación yo que sé función hepática si es que lo necesita entonces tengo que detallar todas esas evaluaciones ver si tiene alguna comorbilidad asociada si es hipertenso si es diabético no sé alguna enfermedad reumatoidea yo que sé pero ese es un control que yo tengo que hacer a mi paciente si es diabético si es hipotiroideo entonces tengo que hacer una evaluación previa a esto esto es cuando es una cirugía electiva pero cuando es una cirugía de emergencia generalmente la primera consulta con el paciente se torna un poco más este más que una más que una entrevista sino es una evaluación inicial que hacemos en el paciente entonces ahí yo no puedo darme el lujo de decir el paciente está con 400 de glucosa no que lo compensen que se compense por ejemplo una peritonitis o un trauma abdominal no que se compense no ese paciente tiene que trazarla sí o sí mi paciente está haciendo fiebre y tiene posiblemente una apendicitis no que le bajen la fiebre y entramos a sala no ¿cierto? entonces en cirugía electiva sí podemos tomar algunos cuidados como por ejemplo el paciente no tiene que hacer fiebre tenemos que tener cuidado que no entre con una infección respiratoria alta que no entre con una infección urinaria en cambio en la emergencia la situación es distinta ¿no es cierto? manejamos la emergencia existen muchos parámetros para valorar esos parámetros bueno redundado ¿no? todas estas evaluaciones se denominan la evaluación prequirúrgica ¿no? lo que algunos llaman los riesgos quirúrgicos y los riesgos quirúrgicos van desde una evaluación hemodinámica cardiovascular o cardiológica la famosa escala de Goldman que los cardiólogos utilizan y la evaluación neumológica ¿no? que son los parámetros que nosotros utilizamos muy bien ¿cuándo termina este procedimiento? cuando el paciente ingresa al quirófano o a sala de operaciones obviamente tenemos que hacer una preparación adecuada del paciente que entra a la sala de operaciones si mi paciente en emergencia está con una distensión abdominal producto de una obstrucción intestinal no lo voy a meter pues así como llegó tendré que descomprimir la vía digestiva con una sonda nasogástrica le colocaré una sonda folia para medir el flujo urinario posterior o con tener un control del flujo de diuresis si está chocado le colocaré un catéter venoso central haré la reposición hídrica eso en situaciones de emergencia ¿no? pero en situaciones selectivas no tendré otros cuidados como por ejemplo si es fumador que deje de fumar un mes si utiliza yo que sé si utiliza aspirina por compromiso en la coagulación debe dejar de tomar la aspirina 15 días 7 días antes si tiene hemoglobina de 9 le transfundiré sangre ¿no es cierto? cuando sube un paquete globular sube 1 a 1.5 gramos de hemoglobina por paquete ¿no es cierto? eso también es pregunta de examen el periodo de transfusión es de 6 horas no se pasa en 1 hora ni 2 horas 6 horas y el control se hace 2 horas después perdón 6 horas después o sea un control tiene que ser a las 12 horas ¿ya? lo mismo con las plaquetas ¿no? mi paciente para entrar a la sala tendrá que tener por encima para cirugía lectiva 80.000 plaquetas ¿no? si hay si está en plaquetopenia el paciente tendré que reponer las plaquetas vienen en paquetes de 200 CCs ¿no? y cada unidad cada paquetito de plaquetas te eleva 100.000 unidades por vez ¿ya? 10.000 perdón no 100.000 10.000 entonces con 50.000 yo hago una cirugía de emergencia 50.000 plaquetas cirugía de emergencia 80.000 plaquetas cirugía lectiva 100.000 plaquetas cirugía perdón neurocirugía o cirugía oftalmológica ¿ya? recuerden y las plaquetas se pasan en un promedio de una o dos horas o inmediato ¿cuánto viven normalmente las plaquetas normales las que tenemos nosotros entre una semana ¿no es cierto? más o menos 7 días vive una plaqueta ¿pero cuánto viven las plaquetas que se transfunden? solamente horas 4 a 6 horas nada más ¿cuánto viven los glóbulos rojos? 120 días y los glóbulos rojos transfundidos hasta un mes ¿ya? es rápida la eliminación que se da de esos glóbulos rojos muy bien entonces yo tengo que tener todos estos parámetros mi paciente tengo que seriarlo si es de una cirugía lectiva y si es una cirugía de emergencia tiene que entrar sí o sí toda esta valoración hace que nosotros encontremos esta clasificación que la hace el anestesiólogo y precisamente fue desarrollada por ellos que es la clasificación ASA esta también es una pregunta de examen este cuadrito el ASA 1 es un paciente sin alteración orgánica fisiológica bioquímica o psiquiátrica no tiene ninguna comorbilidad el paciente con ASA 1 el ASA 2 es un paciente con una alteración sistémica leve o moderada que puede o no estar relacionado con la patología que requiere cirugía por ejemplo un paciente que quiere hacerse una colistectomía laparoscópica y que es diabético pero tiene que estar compensado obviamente o un hipertenso que va a entrar una hernioplastía por ejemplo ese es un ASA 2 por ende el ASA 1 y el ASA 2 permiten cirugía electiva el ASA 3 es un paciente que igual que acá tiene una enfermedad sistémica que puede estar o no relacionada con la patología y que genera descompensación por ejemplo un paciente con una apendicitis que está con descompensación de la diabetes ese es un ASA 3 el ASA 4 es un paciente con una alteración sistémica que es imprescindible tratar independientemente de la cirugía por ejemplo un paciente que ha fibrilado y que además tiene una obstrucción intestinal ¿no? perdón y el ASA 5 en este caso por ejemplo si el paciente tiene una obstrucción intestinal podemos resolver la obstrucción pero probablemente la fibrilación lo mata en sala de operaciones ¿no? en cambio con un paciente de ASA 5 es un paciente moribundo que así se opera o no se opera igual se va a morir ¿no? esa es la salvedad entonces un paciente moribundo es el ASA 5 entonces recuerden esta es una pregunta de examen también hay que recordar los dos primeros entre el tercero y el cuarto en el tercero probablemente hay una compensación y en el cuarto ya el paciente está totalmente descompensado ¿no? para que más o menos se acuerden el transoperatorio es un periodo en el cual transcurre el acto quirúrgico mantener al paciente lo más cercano a la hemestasis este ya es manejo del anestesiólogo ¿no? se inicia con la inducción de la anestesia y termina al finalizar el acto quirúrgico el anestesiólogo y su residente ¿no? ahora las máquinas ya vienen como las cabinas de los aviones el piloto automático va doctor relájemelo anestesiólogo ¿no doctor? y el anestesiólogo está tomando su café y el paciente está con el ventilador mecánico en automático bueno y el posoperatorio que se va de acuerdo a la definición después del acto quirúrgico cuando el paciente llega a la sala de recuperación es así que vamos a tener un posoperatorio inmediato que generalmente se va a dar en la sala de recuperación este posoperatorio dura 24 horas técnicamente dura 24 horas y en algunos servicios dura hasta 6 horas pueden definirlo como posoperatorio inmediato 6 horas o 24 horas ¿no? por ejemplo en el OISA los pacientes en el posoperatorio inmediato se quedan 2 horas en una sala de observación luego pasan al pabellón entonces no cumplimos con los estándares en absoluto los que han ido al INEM en el INEM los pacientes posoperados salen a una unidad de monitoreo una unidad de evaluación posoperatoria que duran 24 horas y a las 24 horas recién el paciente está saliendo al piso ¿no? esa sí es una unidad donde el posoperatorio se cumple entonces el posoperatorio inmediato se da desde las 24 horas para adelante hasta los 7 días y el posoperatorio tardío entre 7 días hasta los 30 días hasta el mes ¿no? igual que las puérpedas muy bien ¿qué complicaciones van a presentarse en el posoperatorio inmediato? la disfunción hemodinámica el paciente se choca sangrado ¿no? todo su paciente está sangrando está chocado hay que meterlo otra vez a esa sala puede generar disfunción respiratoria por un este un acto quirúrgico muy prolongado ¿no? o puede generarse hipoxia de repente por el sangrado ¿no? entonces todos estos problemas los vamos a presentar en el posoperatorio inmediato y debemos reconocerlo para poder resolverlo ¿no? y las variaciones posoperatorias ¿no? en el posoperatorio tardío están relacionados con tres eventualidades que siempre se van a presentar y que son también a cápita de preguntas todo lo que estamos dando son preguntas estamos dándole los guachitos así que ahí tienen para sacarse 20 entonces las variaciones más frecuentes son fiebre que ustedes han visto que hay preguntas por todo lado de fiebre náuseas y vómitos esas son las variaciones hemodinámicas más frecuentes que se van a presentar en un paciente posoperado hablando de fiebre recuerden que la fiebre puede presentarse dentro del primer día o fiebre en las 24 horas del posoperado ¿no es cierto? intraoperatoriamente se puede presentar lo que se denomina la hipertermia maligna que es una respuesta alérgica o autoinmune que puede que lleva a la muerte del paciente si no se tiene el dartrolene que es el antídoto ¿no? es una es una eventualidad muy rara pero que sí se presenta ¿no? en el hospital por lo menos no se ha reportado un caso de hipertermia maligna dentro del acto quirúrgico es una complicación anestesiológica sobre todo pero cuando se presenta fiebre el primer día posoperatorio debemos de pensar en dos posibilidades ¿no? primero atelectasia la primera causa de fiebre en el posoperatorio inmediato es la atelectasia ¿y por qué se produce la atelectasia? generalmente está relacionado con problemas con cirugía de tórax cirugía de abdomen y pelvis sobre todo con esas ¿por qué? se va a producir un colapso alveolar por alteración de la mecánica ventilatoria el pulmón no se va a poder expandir por el dolor que refiere el paciente en la herida operatoria si yo tengo un paciente con una laparotomía ¿no? y no le doy buena analgesia recuerden que al amplexar el tórax desciende el diafragma al descender el diafragma aumenta la presión intradominal y el paciente va a sentir dolor entonces eso hace que cuando uno normalmente tiene que amplexar de esta manera se amplexe ¡au! y quede ahí ¿no es cierto? se limita la amplexación eso genera colapso ¿no es cierto? y eso genera la atelectasia ¿ya? y esa atelectasia en las primeras 24 horas genera fiebre ¿cómo manejamos la atelectasia? nebulizaciones ¿no? fisioterapia respiratoria ventilación que sople y lo más importante que camine que puede obviamente que ambule inmediatamente recuerden que las atelectasias se definen como la presencia de líneas a nivel de la radiografía de tórax las famosas líneas A y B de Kerli ¿cierto? y estas atelectasias también pueden infectarse y la otra eventualidad es la famosa el estado hipercatabólico alguna normalidad más que la normalidad endocrina el estado hipercatabólico la respuesta quirúrgica al trauma recuerden que todo trauma desgenera una respuesta endocrino metabólica neurológica ¿ya? entonces metabólica se liberan los famosos radicales inflamatorios o proinflamatorios de los cuales lo más importante es la interleuquina 1 ¿no es cierto? la interleuquina 1 que se relaciona con el famoso es denominado también el famoso pirógeno endógeno ese es el el que desarrolla la fiebre en el paciente y el otro la interleuquina 6 y el TNF alfa esos tres mediadores químicos de la inflamación son los más importantes actúan como agentes proinflamatorios como agentes inflamatorios y si el proceso inflamatorio no se detiene o esos agentes no detienen haciendo que se coagule un sangrado haciendo que las respuestas celular y molar desarrollen y respondan ante una infección se prolongan y en vez de ser beneficiosos se tornan dañinos para el paciente es así que el TNF alfa y la interleuquina 6 están relacionados la actividad de estas dos enzimas están relacionados con el shock sepsis perdón sepsis shock y muerte en el paciente ¿ya? entonces mira de lo buenitos que son al principio se vuelven malos pues no al final están asociados entonces nosotros tenemos que tener la entidad de cortar eso entonces cuando el paciente tiene fiebre entre el segundo y el tercer día tenemos que pensar o en una infección urinaria que no lo hemos diagnosticado antes del prueba operatorio obviamente esto generalmente pacientes ojo a electivos ¿ya? o una flevitis ¿no? de repente una flevitis que está desarrollando el paciente del tercer día al quinto día nosotros tenemos que pensar en infecciones de la herida operatoria se me mete en la cabecita herida operatoria ¿el toque veo la herida? ¿cómo está? entre el tercero al quinto día algunos hablan hasta el séptimo día ¿ya? pero es hasta el quinto día a partir del quinto día en adelante si el paciente hace fiebre yo busco colecciones abdominales o sea abscesos residuales que hayan quedado ¿no? entonces tenemos primer día atelectasia y respuesta inflamatoria el acto quirúrgico el estrés quirúrgico que se llama ¿no? el estrés quirúrgico hasta el tercer día puede ser una infección urinaria una trombofleitis un examen de orina y un muro cultivo del tercer al quinto día yo evalúo mi herida operatoria y si mi paciente hace fiebre a partir del quinto día en adelante no solamente puede ser la herida también tengo que buscar colecciones intraabdominales ¿ya? eso es lo más importante eso también es pregunta de examen otra eventualidad que se presenta mucho en los pacientes es el famoso hilo operatorio o los hilos postoperatorios que son hilos dinámicos un periodo transitorio postoperatorio de disfunción en la mortalidad intestinal que se va de ver a diferentes causas recuerden que el hilo quirúrgico normal dura hasta 3 días cuando dura más de 3 días de 3 días a 7 días y es un hilo prolongado ¿no? ¿y qué eventualidades pueden generar un hilo? diversas desde la misma manipulación de las asas intestinales la misma patología de fondo de repente es un paciente con una peritonitis difusa una peritonitis local que genera irritación a nivel de las asas intestinales y por la manipulación por el lavado vamos a generar hilo trastornos hidroelectrolíticos algunas medicaciones como los opioides también los anestésicos también generan hilo en el paciente ¿no? entonces ¿cuál es el tratamiento de un hilo posoperatorio? descomprimir la cavidad abdominal ¿y cómo descomprimimos la cavidad abdominal? sonda anasogástrica ¿no? sonda anasogástrica y si es que hay un trastorno hidroelectrolítico generalmente la hipocalemia o hipopotasemia hacemos la corrección de la hipocalemia ¿ya? perdón si es que no hay trastorno metabólico podemos usar proquinéticos ¿no? como la levosulpiride o la metopropramida ¿no? para ayudar a la motilidad intestinal por esto hubo un estudio recuerden que el estímulo de la alimentación genera activación del complejo motor intestinal y este reflejo y este reflejo de la alimentación tiene acá en la cabecita en la boca y a nivel intestinal entonces se ha hecho un estudio en el OASA por ejemplo hace dos o tres años que los pacientes que mascaban chicle los posoperados que mascaban chicle se estimulaba el centro bucal ¿no? del complejo motor de estimulación intestinal del tránsito intestinal y estos pacientes desarrollaban más rápidamente la motilidad intestinal y no generaban híleo y se recuperaba más rápido menor tiempo hospitalario en el paciente entonces hubo hace dos años hubo un tiempo en que ustedes entraban al servicio de cirugía y veían a todos los pacientes con su chicle pero está escrito y es es una es una evaluación que le hicieron en relación a un estudio o sea con evidencia clase 1 o 2 creo si está dado ¿va? yo como chicle y me hincho ¿qué pasa? yo puedo refutar esa decisión y hay un dato importante que ustedes tienen que saber la obstrucción posquirúrgica temprana es un paciente que ha tenido restitución del tránsito intestinal significa que en el PO1 buenos ruidos hidrogerios eliminó flatos algún cirujano dijo que para los cirujanos de abdomen los flatos es como una orquesta para sus oídos porque depende de la función intestinal que elimina flatos el paciente y eso nos indica que hay buena función intestinal entonces es música para nuestros oídos los flatos entonces si mi paciente tiene ruidos hay flatos de inicio de la vida oral perfecto restituyó el tránsito pero ¿qué pasa si al tercer día otra vez se hace distensión y vómitos y no elimina flatos? pero ya restituyó el tránsito sí pero otra vez entonces eso significa obstrucción posquirúrgica temprano es un paciente que habiendo restituido nuevamente su función intestinal genera un cuadro oclusivo este cuadro oclusivo puede manejarse inicialmente como dinámico pero la mayoría de las veces más del 80% es mecánico una adherencia una brida o una torsión entonces estos pacientes por lo menos tienen hasta el día 10 para resolver si no se resuelve a sala de operaciones manejo quirúrgico porque la obstrucción es mecánica entonces salvo hay una salvedad que es para la cirugía laparoscópica si opero a un paciente de cirugía laparoscópica le hago un puerto acá otro puerto acá otro puerto acá y otro puerto acá y al día siguiente mi paciente amanece distendido con hilo ese paciente tiene que entrar a la sala de operaciones inmediatamente porque ahí hay un compromiso mecánico o hay una lesión que está generando la obstrucción en el paciente ¿no? recuerden que la laparoscopía como cirugía mínimamente invasiva precisamente se da para eso para evitar ¿no es cierto? el hilo en el postoperatorio o sea disminuir la incidencia de hilo postoperatorio en el paciente pero si mi paciente después de una laparoscopía se encuentra en esa naturaleza probablemente es una causa mecánica y se han hablado de este encarcelaciones de las asas intestinales a nivel de los puertos ¿no? entonces una asa intestinal se puede meter en un puerto recuerden esos puertos no se cierran el peritoneo ¿no? se cierra en 24 horas pero a veces no alcanza el tiempo y se mete en una asa intestinal y se obstruye ha pasado una vez que yo he visto en mi servicio entonces el paciente tiene que entrar a la sala de operaciones inmediatamente sal salvo esa las demás son definidas como hilo postoperado entonces si yo tengo un paciente que le hago una mediana supra una mediana supra infrumbulical y al día siguiente está distendido es obvio que es un hilo postquirúrgico pero si yo opero una laparoscopía y mi paciente está distendido al día siguiente no voy a decir algo mecánico y tiene que entrar a la sala de operaciones esa salvedad muy bien y los vómitos que generalmente está relacionado con es un problema ya para el anestesiólogo más que todo porque está relacionado con la medicación que utiliza y obviamente hay pacientes que tienen la predisposición a presentar esta patología por ejemplo los niños son los más predisponibles mujeres también son las que tienen mayor predisposición producido las 24 horas afecta entre el 30% de los pacientes y es multifactorial por ahí he encontrado también que por ejemplo los que fuman tienen menos posibilidad de generar vómitos postoperatorios de los que no fuman entonces todos a fumar los que se van a operar entonces también está relacionado a algunos medicamentos como por ejemplo los opioides los anestesiólogos utilizan bastante el famoso tramal ¿cierto? un opioide no narcótico de acción central utilizan bastante entonces está asociado a las náuseas de la vómito anteriormente no en mi época sino un poquito más antes porque yo soy la época moderna ¿qué utilizaban los anestesiólogos? a ver ahorita se utilizan anestésicos endovenosos ¿no es cierto? allá antes eran inhalatorios ¿no? se acuerdan del alotano ceboflorano esos eran los que causaban la mayor cantidad de vómitos en el paciente por eso era una eventualidad muy frecuente en los pacientes ahora ya no ahora todo es endovenoso incluso hay compuestos más puros en los que el paciente está despierto y él mismo solito se saca el tubo eso he visto en el hospital y los anestesiólogos es más que eso en la evaluación muy bien paciente que cursa con infección de sitio quirúrgico de órgano espacio o sitio probablemente desarrolle fiebre a ver infección de sitio quirúrgico ah ya está bien paciente que cursa con infección de sitio quirúrgico de órgano espacio o sitio probablemente desarrolle fiebre ¿en qué día? si es una infección de sitio quirúrgico recuerden que la nueva clasificación es la de ISO para las heridas operatorias una infección de herida operatoria ya no se define así sino como infección de sitio operatorio o sitio quirúrgico hemos hablado entre el tercer y quinto día ¿no es cierto? entonces sería a partir del tercer día ¿no? no va a producir fiebre el paciente respecto a los vómitos en el postoperatorio es correcto dice ¿requiere de corrección hidroelectrolítica? no, no es cierto un hilio postoperatorio si requiere una corrección hidroelectrolítica los pacientes que tienen vómitos en el paciente en el postoperatorio generalmente se manejan perdón con antieméticos ¿no? ¿está asociada al tiempo operatorio? no está asociado no al tiempo operatorio sino al tipo de anestésicos que se utiliza ¿no? la deambulación temprana puede evitarla lo que evita la deambulación temprana es el hilio postquirúrgico no el vómito el uso de opides es un factor de riesgo ¿no? hemos hablado los opioides narcóticos o no narcóticos como por ejemplo el tramal es una causa frecuente para que el paciente presente vómitos en el postoperatorio ¿ya? muy bien doctores vamos a continuar y vamos a hablar ahora de las heridas recuerden que las heridas como definición general es la pérdida de solución de continuidad en la piel ¿no? muchos de los pacientes creen que nosotros el resultado final de una operación es la herida ¿no? doctor me operó una peritonitis y después de ver la heridaza que me ha quedado ¿no? le hemos salgado la vida al paciente y se está preocupando en la herida entonces a veces dicen ¿no? el resultado un cirujano se ve de acuerdo al tipo de herida que tiene no, no es así ¿cuál es la cura de una herida? la cicatriz siempre recuerden eso en el paciente las heridas se pueden clasificar de muchas maneras existen muchas clasificaciones si ustedes entran o buscan libros ¿no? van a encontrar miles de clasificaciones de las heridas las más usadas son aquellas producidas de acuerdo a las causas ¿no? que pueden ser traumáticas o quirúrgicas que es el tema que nosotros vamos a tocar y de acuerdo a las categorías pueden ser agudas o pueden ser crónicas entonces las heridas de manera general pueden ser punzantes punzopenetrantes cortantes contusas contusocortantes escoriaciones miles de clasificaciones de la herida que no es el tema que vamos a llevar hoy lo que sí tienen que definir o diferenciar que una herida puede producirse por un acto quirúrgico o una herida puede producirse por un trauma ¿ya? las heridas que son traumáticas pueden considerarse como heridas limpias o heridas contaminadas ¿de qué va a depender que una herida sea limpia o que sea contaminada? del tiempo y en este caso si hablamos del tiempo de oro ¿y cuál es el tiempo de oro para una herida? 8 horas perdón entonces si yo por ejemplo tengo un paciente que se hace una herida cortándose con un cuchillo en la mano y yo no tengo mucha habilidad para suturar yo les digo ¿sabes qué? estoy por ejemplo en Cañete como pasaba cuando yo trabajaba por ahí no conmigo obviamente con otro que lo mandaba un poquito más al fondo que ahora está haciendo residencia en el hospital R3 va a salir este año y es medijado todavía entonces a veces por decir no, pues lo voy a suturar no, mejor que se vaya al centro al hospital entonces hasta que llegue al hospital entonces el paciente sale le pones una gasita sale se va a su casa arregla todas sus cositas y después lo último que hace es irse al hospital ¿a qué hora se cortó? ayer ¿con qué? con el cuchillo esa herida ya se considera contaminada porque pasó más de 8 horas pero doctor solamente ha sido un corte con una piel pero ya tiene más de 8 horas es contaminada entonces ¿qué hacemos con una herida contaminada? lavamos podemos afrontar pero no cerrarla ¿no? entonces si una herida viene un paciente que se cortó hace 30 minutos con un cuchillo si hacemos una buena analgesia sepsia antisepsia buen lavadito y procedemos a suturar la herida hizo antitetánica porque fue como metal ¿no es cierto? entonces obviamente si un paciente viene y hace 10 minutos está en su skateboard y se cayó y en el asfalto luego se fue a la tierra de la tierra al lodo el lodo cayó al río y dieron una escoreación acá no, pero está dentro de las 8 horas no, pues sería ya sucia o contaminada directamente entonces las heridas traumáticas se clasifican en limpias y contaminadas o sucias cualquiera de las dos en cambio las heridas quirúrgicas tienen esta clasificación y que es la que preguntan en los exámenes las heridas quirúrgicas se clasifican en limpias limpian contaminadas contaminadas y sucias recuerden bien las heridas quirúrgicas se clasifican de esta manera no las traumáticas no me van a decir que una herida traumática es una limpia contaminada no solo las heridas quirúrgicas ¿no? recuerden que los primeros cirujanos fueron dice que los barberos ¿no? y así fueron evolucionando los curanderos y tenían la la mística esta de que los los famosos chamanes los curanderos los curacas de las sociedades eran los que se encargaban de la parte médica del paciente y los técnicos que eran los barberos ¿no? los que se dedicaban a cortar eran considerados como los cirujanos de esa época ¿no? entonces siempre decían que por eso es que se riega desde esas épocas ancestrales y añazos que se arrastra de que los médicos piensan ¿no? y los cirujanos no totalmente al revés ¿no es cierto? bueno siempre hay esa confrontación así sea cierto no sea cierto pero yo tengo la razón yo no entiendo bueno entonces el principal problema que tenían los cirujanos o los barberos o los técnicos en ese entonces era la infección podían operar bien podían sacar un absceso pero el paciente se moría por la infección ¿no? y la evolución en cuanto al desarrollo de esto de que es asepsia y antisepsia ¿no? fue de manera progresiva y el primer cambio que se dio fue descubrir precisamente lo que es el famoso lavado de manos ¿no es cierto? entonces la primera el primer parámetro por así decirlo que empezó para hacer la clasificación quirúrgica fue el lavado de manos ¿no? y el lavado de manos actualmente entra dentro de la clasificación de es antisepsia o asepsia recuerden que asepsia significa ausencia total de gérmenes ¿no es cierto? y si hay ausencia total de gérmenes significa que está recontraestéril para que esté estéril en una situación yo puedo usar métodos químicos o puedo usar métodos como calor por ejemplo o físicos perdón como el calor un autoclave un esterilizador una sustancia química que me esterilice el guante el mandil los instrumentos que yo voy a utilizar ¿no es cierto? eso es asepsia y antisepsia significa disminuir la carga bacteriana de una superficie ¿no? puedo usar métodos físicos también como también químicos ¿no? ahora ¿dónde disminuyo la carga de superficie bacteriana? en mis manos si yo voy a operar tengo que disminuir la carga bacteriana en mis manos eso es antisepsia entonces me lavo las manos tengo que disminuir la carga bacteriana de la superficie corporal del paciente le paso isodine clorexidina o yo si quiero eso es antisepsia ¿ya? entonces está clarito se conoció el principio de asepsia se conoció el principio de antisepsia entonces como que los pacientes ya perdón evolucionaban de manera favorable y finalmente lo que ya dio el boom de todo esto fue la descripción o la identificación de los gérmenes que provocaban esta infección y tras la identificación conjuntamente de los gérmenes vino la identificación de aquello que mataba los gérmenes o sea los antibióticos entonces para yo hablar de una herida operatoria yo tengo que tener en cuenta eso asepsia antisepsia y antibiótico ¿qué hago con el antibiótico? el antibiótico entra dentro de lo que yo llamo profilaxis antibiótica entonces para yo dar a un paciente que lo voy a operar un antibiótico yo tengo que tener dos parámetros o es una profilaxis antibiótica lo que estoy haciendo o es una terapéutica antibiótica lo que yo estoy haciendo entonces asepsia antisepsia y terapéutica antibiótica o profilaxis antibiótica entonces vamos a ver cómo entran todos esos tres parámetros acá entonces ¿cuándo una herida es limpia? una herida es limpia primero cuando no se abre ningún conducto cavidad u órgano ¿ya? esa es una herida limpia pero además hemos cumplido con todas las normas de asepsia antisepsia y hemos hecho profilaxis antibiótica esa es la importante profilaxis antibiótica y obviamente una herida limpia es aquella en la que no se ha abierto o no se ha aperturado ninguna cavidad órgano o hueco ¿está bien? ejemplo de una herida limpia por ejemplo si yo entro a operar un paciente hago una incisión mediana infrumbilical aperturo la cavidad busco 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 no hay nada y cierro ¿cómo defino esa herida? limpia ¿he aperturado una cavidad hueco u órgano? no, ¿no es cierto? esa es una herida limpia las hernias inguinales las hernioplastías son heridas consideradas también como limpias porque no se apertura ningún órgano perdón se abre sí la cavidad o el conducto inguinal pero no abro ningún órgano ninguna cavidad ¿no? entonces esa es una herida limpia las otras heridas limpias son pues las de la mama ¿no? cirugía plástica por ejemplo en la hernia y un principio para una herida limpia yo puedo utilizar una prótesis en el caso de las hernias la malla en el caso de cadera las prótesis de cadera por ejemplo ¿no? entonces mi herida tiene que ser considerada limpia perdón para poder utilizar una prótesis aún así siendo limpia tiene un 2% de probabilidades de infectarse ¿ya? ¿cuándo mi herida es limpia? limpia contaminada se va a definir como limpia contaminada cuando yo voy a aperturar una cavidad ovísera hueca ¿no? pero he prevenido ¿no? o sea he dado profilaxis antibiótica a mi paciente por ejemplo si le voy a hacer una colestectomía laparoscópica electiva yo lo que voy a hacer es aperturar el conducto cístico voy a cortar el conducto cístico pero antes de entrar al paciente a sala de operaciones yo le do mi profilaxis antibiótica ¿no es cierto? entonces estoy previniendo por darle la profilaxis antibiótica y al aperturar mi conducto mi herida se llama limpia contaminada si tengo un paciente que tiene un NM de colon igual le hago la preparación le doy profilaxis antibiótica que es la preparación medicamentosa y además limpio el colon hago el lavado del colon preparado del colon con polietinil glicol entonces estoy haciendo un barrido médico y un barrido este perdón medicamentoso y un barrido mecánico ¿no? y además estoy haciendo mi cobertura antibiótica perdón mi profilaxis antibiótica entro a sala de operaciones reseco y anastomoso herida limpia contaminada porque estoy preveyendo ¿ya? a pesar de que es una herida limpia contaminada a pesar de que he preveído ¿no es cierto? tengo un 10% de posibilidades de infección ¿ya? entonces acá acá hay una especie de confusión de parte generalmente siempre me preguntan por ejemplo las apendicitis ¿cómo se clasifican? y generalmente las preguntas vienen en base a las apendicitis recuerden que las apendicitis tienen 4 episodios de evolución o 4 estadios ¿no es cierto? una es la famosa congestiva la supurada la necrosada y la perforada la congestiva y la supurada son apendicitis no complicadas la necrosada y perforada son apendicitis complicados ¿ya? entonces hagamos la eventualidad yo tengo un paciente que viene a la emergencia ¿no? con una apendicitis ¿ya? ahí quedo quedo con el paciente una herida contaminada es aquella herida en la que yo voy a aperturar una cavidad u órgano pero no me ha dado tiempo para hacer la profilaxis antibiótica no he tenido oportunidad de hacerle la profilaxis antibiótica esa es una herida contaminada ¿ya? entonces aquí viene el ejemplo de la apendicitis si yo encuentro un paciente con una apendicitis de 18 horas de evolución dentro del opero encuentro una apendicitis en su fase supurada o congestiva ¿no es cierto? todavía no ha habido extravasación de gérmenes no ha habido colecciones así es que la considero como limpia contaminada y mi profilaxis antibiótica va a estar dada si yo encuentro a mi paciente una apendicitis supurada y congestiva sucede esto es limpia contaminada pero ¿qué pasa si mi paciente entra con 3 días de evolución ¿no? o una peritonitis local el paciente ya cuando nosotros lo vimos tuvo peritonitis o está con una necrosada entonces cuando yo entro encuentro segresión purulenta o necrosis compromiso de la cerosa de la péndice ¿el antibiótico que yo le estoy dando evitará que esa herida se infecte? no porque ya hay un factor de infección ¿no es cierto? porque ya hay necrosis en la pared del apéndice o hay pus en la cavidad abdominal entonces ya el antibiótico que le voy a dar no es de profilaxis antibiótica sino es de terapia antibiótica ese paciente tiene que recibir terapéutica antibiótica necesaria ¿ya? entonces yo no he tenido oportunidad porque cuando yo evalué al paciente ya estuvo perforado ya tiene pus en la barriguita y el antibiótico que le voy a dar ya no es profilaxis es terapéutica entonces mi herida es contaminada ¿ya? pero yo opero un paciente de 12 horas de evolución hago la incisión y el apéndice está inflamadito eritematoso aumentadito de volumen no hay líquido recuerden que el compromiso del apéndice es dar de la mucosa hacia adelante y a partir de la supurada necrosada recién hay extravasación o traslocación bacteriana entonces yo le doy mi profilaxis antibiótica y mi herida es limpia contaminada ¿ya? entonces cuando les hagan una pregunta en ese aspecto sobre todo en la apendicitis hay dos divisiones supurada congestiva limpia contaminada necrosada o perforada obviamente con peritonitis local o difusa contaminada por ejemplo las operaciones cesáreas ¿qué tipo de cirugía serán dentro del tipo de infección de herida operatoria o de riesgo de infección perdón recuerden que la cavidad uterina es recontra séptica el veíto está ahí ¿dentro de qué? limpia limpia contaminada ¿no es cierto? limpia contaminada ¿por qué? porque estamos aperturando una cavidad pero además se ha hecho profilaxis antibiótica pero si es una gestante que entra por un RPM de más de 18 horas de evolución perdón más de 24 horas de evolución no, ¿no es cierto? si entra con más de 24 horas de evolución ya no es una herida limpia contaminada sino es una herida contaminada porque este paciente ya no va a recibir profilaxis sino va a recibir terapia antibiótica entonces ese es el click para que ustedes diferencien entre una herida limpia contaminada y una contaminada ¿ya? las heridas sucias o infectadas son heridas que generalmente no las vamos a ver y hace referencia a aquellas heridas traumáticas en las cuales encontramos cuerpos extraños dentro de la cavidad abdominal ¿no? este traumas abdominales abiertos con cuerpos extraños dentro este a veces perforaciones o estallamientos de colon con heces a nivel de la cavidad abdominal entonces el riesgo de mortalidad y de infección de sitio operatorio y las heridas sucias o infectadas van del 40% adelante ¿no? entonces si ustedes ven nuestras heridas dentro del aspecto quirúrgico de la emergencia llegarán hasta solamente heridas contaminadas si es que tenemos un paciente con un abdomen estallado de cuerpos extraños dentro y hacer una herida sucia ¿no? entonces tiene el 40% de infección igual esos pacientes reciben terapéutica antibiótica y obviamente para elegir el antibiótico ustedes tienen que saber cuál es la flora cuál es la flora a nivel biliar cuál es la flora a nivel intestinal si es apéndice si es intestino delgado ¿no? si es a nivel inguinal y tenemos que saber qué tipo de antibiótico es sensible esa flora ¿no? muy bien entonces ah y otra tenemos que entender que el antibiótico llegue a la zona que estamos buscando por ejemplo si yo tengo vía biliar no le voy a dar por ejemplo un macrólido porque no va a llegar a la vía biliar ¿no? le daré por ejemplo las ampicilinas que tienen mejor llegada las ceftraxonas que tienen mejor las cefalosporinas perdón que tienen mejor llegada o de repente le puedo dar las quinolonas que también tienen mejor llegada a la vía biliar lo mismo en piel ¿no? usar cefalosporinas hasta penicilinas porque tienen mejor llegada hacia la piel muy bien entonces ese es el riesgo de infección que tiene una herida una herida quirúrgica recuerden esto solo es para las heridas quirúrgicas no sirve para las heridas traumáticas no se aplica si yo tengo una infección de herida operatoria entonces yo tengo que determinar qué tipo de infección tiene este paciente y para eso se ha desarrollado una clasificación de la sociedad americana de cirugía o sea American Surgery Association ¿no? en 1992 clasificó las heridas infectadas según el sitio anatómico en la forma siguiente entonces a partir del año 92 ya las infecciones de herida no se llaman herida recuerden se llama ISO o IQ ¿no? infección de sitio operatorio o infección de sitio quirúrgico ¿ya? y estas pueden ser de tres tipos incisional superficial profunda o de órgano o espacio cada uno con un tratamiento diferente superficial es aquella que todos vemos generalmente en los servicios de cirugía compromete piel y tejido celular subcutáneo ¿no? ¿cómo manejamos una herida por una infección de sitio operatorio superficial? ¿le damos antibióticos así a chorro? no, ¿no es cierto? simplemente hacemos manejo mecánico de la herida limpieza mecánica agua o barrido mecánico con agua perdón cloruro de sodio agua destilada yo que sé teóricamente no se aconseja utilizar ningún antiséptico o yodo porque se ha estudiado y se ha visto que retrasa la fase de maduración de cicatrización entonces no es recomendable la utilización de esos elementos pero nosotros lo hacemos no lo recomienda que no pero lo hacemos entonces ustedes van a ver que si se utilizan por ejemplo isodine solución o yoduros cuando se hace la curación de una herida pero idealmente no debe utilizarse simplemente agua doctor mi herida está infectada pero denme el antibiótico más fuerte señora no necesita antibióticos lo que necesita es limpieza barrido mecánico porque usted tiene una herida superficial porque su compromiso es solamente de piel y tejido celular subcutáneo el tejido celular subcutáneo tiene vascularización no no es cierto entonces que antibiótico por vía oral o bueno sistémica va a llegar al tejido ninguno entonces hay que explicarle no pero denme el más caro el de marca no pues no llega necesita el lavado ya tres veces al día tres veces al día barro que lo recuerde pero eso es lo que se hace con una herida superficial hay una doctora en el padellón que es brava para curar si tú la conoces bueno la infección profunda es aquella que va a comprometer a la fascia y el músculo y si compromete la fascia y el músculo ¿de qué estamos hablando? de una faseitis ¿y cuál es el tratamiento de una faseitis? señora ¿tengo que hacer el lavadito con agua? no la faseitis la faseitis se maneja de manera quirúrgica hay que hacer fasiotomía o sea resecar todo ese tejido oscuro negro muerto que está en la herida operatoria que compromete la herida operatoria y es así que nosotros por ejemplo cuando eventualmente tenemos una faseitis en la pared abdominal y se da fácilmente por ejemplo hay pacientes diabéticas obesas que tienen eventraciones abdominales que se perforan y comprometen la pared o enfermedades diverticulares que drenan a lo largo de la pared y hacen fístulas esos pacientes requieren generan infecciones profundas compromiso de fascia una faseitis a nivel de la pared abdominal y tenemos que resecar y finalmente se quedan sin pared abdominal se quedan así y de manera progresiva una vez que se termina de resecar toda el área negra y se combate la infección de esa manera recién empieza la fase de granulación o cicatrización y poco a poco el paciente va cerrándose su cavidad abdominal estamos hablando de 6 meses a un año inclusive hemos tenido pacientes que han estado ese tiempo en el hospital con las liseras expuestas aunque ahora hay algunos otros métodos como por ejemplo los VAC los VAC vacuum assistant continuo que nos ayudan a manejar ese tipo de pacientes pero así se trata una fasciotomía entonces perdón una infección de sitio profundo porque se trata de un compromiso de fascia y músculo la infección de espacio u órgano es aquella que se va a originar en el lugar donde tuvo lugar el evento quirúrgico por ejemplo si operar una apendicitis probablemente será en la fosilaca derecha pues no ahí se podrá formar una colección un absceso y esa es una infección de órgano sitio o espacio si operar una vesícula probablemente la colección se formará en el espacio que queda por la cara inferior del hígado que se llama espacio de morris ahí se va a formar la colección entonces espacio órgano o sitio igual si hago una resección de columna izquierda va a ser en el lado izquierdo entonces órgano sitio o espacio una colección donde se ha desarrollado la intervención el manejo de este tipo de infecciones de órgano espacio o sitio también es diferente se puede tener un manejo médico o manejo quirúrgico dependiendo del volumen se dice que colecciones más de 10 más de 100 césar perdón tienen manejo quirúrgico entre comillas menos de 100 antibióticos damos antibióticos para que el peritoneo que tiene esa capacidad cuál es la función del peritoneo proteger y además absorber incluso antes de ser usado para las diálisis peritoneales recuerda las diálisis dps yo creo que ustedes no han hecho dps o si alguien ha hecho una dp no ya no se hace yo hice mi especialidad en el 2005 empecé en el 2005 y en el hospital lo hice todavía hacían dps no había todavía esta accesibilidad a las diálisis hemodiálisis y hacer una dp era pues como decirle a un interno de cirugía vamos a una whipple una whipple significa monitoreo las 24 horas y una dp significa eso dp 24 horas sacarle haga electrolitos cambiar bolsa una jodada bueno finalmente esa es la función del peritoneo el peritoneo puede absorber ese líquido una de las funciones del peritoneo pero si son más de 100 podemos tener dos conductas radiología intervencionista punción y aspiración si es accesible si está pegada hacia la pared o cirugía incisión y drenaje para afuera entonces dos conductas en la infección del sitio de órgano o espacio en realidad tres médico y si es más de 100 punción aspiración percutánea o este quirúrgica ¿ya? entonces así se clasifican las heridas y esa es la manera de manejar las heridas igualito les van a preguntar en el examen ya ustedes saben cómo responder ¿cuál es el tratamiento de una herida? si nosotros tenemos un paciente que viene con una herida lo primero que tenemos que hacer es control de la hemorragia ¿y cómo hacemos el control de la hemorragia? agarramos manito una gasa y así presionamos compresión de la herida no yo he visto en la tele que la han amarrado con lía con no sé con correa con una bufana hay que amarrarle hay que amarrarle torniquete no sirve compromete más el miembro simplemente hay que hacer compresión compresión directa de la herida podrán hacer con un pañuelo amarrarle sobre la herida un una gasa lo que encuentra un pañuelo si eso es compresión entonces llega el paciente con compresión doctor viene con una herida toma tu receta compra tu hilo compra tu gasa y no hace nada por la herida lo primero que tiene que hacer es atender al paciente y la primera atención que recibe el paciente es esa tapamos la herida comprimimos la herida señor una gasita tome su manito ahí muy bien hasta que consigamos los materiales muchas veces no tenemos al lado luego que tenemos que hacer yo pregunté le otra vez esto que hacemos lavar doctor lavar hay que lavar hay que limpiar la herida si hay que limpiar pero a ver yo te voy a limpiar sin antes haberte colocado anestesia no ¿cierto? primero tenemos que infiltrar al paciente tenemos que infiltrar y la infiltración es recuerden del celular perdón de la epidermis que es lo que duele en la piel las terminaciones nerviosas que están en la piel o sea la epidermis que es lo que vamos a suturar dermis y epidermis eso tenemos que anestesiar no pero le voy a meter anestesia hasta el músculo no entonces hacer un abón solo en dermis y epidermis porque es lo que vamos a suturar hacemos el abón no es cierto el abón es la infiltración podemos hacerlo de ángulo en ángulo o sea podemos entonces imagínense que este sea una herida entonces yo introduzco la aguja acá y me voy por el borde perdón y me voy por el borde hasta donde llegue la aguja de la jeringa aspiro y retiro infiltrando infiltro 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 y termino luego me voy para este lado aspiro no hay nada retiro infiltrando 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 luego agarro de acá igual de acá acá igual esa es mi primera acción infiltrar la herida anestesiar la herida y una vez que anestesiado recién agarren escobía lo que ustedes quieran pero laven esa herida lo más importante es lavarle pero doctor si el agua va a sangrar que sangre de herida porque es fundamental eso ver viabilidad del tejido y la viabilidad del tejido se ve con el sangrado va a parar el sangrado a no ser que se eche una vena o una arteria pero tengan cuidado también en ese aspecto entonces hay que cuidar eso lo siguiente es el lavado luego el debridamiento un tejido por ahí que está espacelado no tiene buena viabilidad nada lo cortamos y finalmente la sutura esto en heridas limpias hasta limpias esto en heridas limpias limpias contaminadas en quirúrgicas las heridas contaminadas generalmente las dejamos abiertas la peritonitis difusa hemos lavado ha salido pus la herida se ha contaminado si yo cierro esa herida después la voy a abrir igual porque se va a infectar entonces las dejamos abiertas las heridas traumáticas imagínense que un paciente viene a una mordedura por can o una mordedura humana son heridas contaminadas esas heridas no se cierran ¿no es cierto? hacemos todo el manejo pero en vez de se estirar podemos afrontar nada más un puntito de acá acá para cerrar la herida la afronto y ahí quedó todo ¿ya? muy bien y lo dejamos pues a la cicatrización y recuerden que la cicatrización se da o los tipos de cicatrización que podemos realizar pueden ser de tres tipos ¿no? una por primera intención que es el cierre primario si yo hago una incisión para una apendicectomía y es sucuradita la cierro la herida el afrontamiento anatómico eso es lo que yo hago ¿ya? la mayoría de las suturas y las incisiones quirúrgicas deben determinar así con afrontamiento anatómico por segunda intención es esa herida contaminada que yo les dije que la dejo abierta o la herida que vimos acá sucia o que el perrito mordió o que el humano mordió ¿no? entonces la dejo abierta y espero que la cicatrización ocurra por granulación ¿no? la cicatrización empieza acá abajo y sube para arriba ¿ya? de la base hacia arriba y la tercera el tercer tipo es aquel cierre por tercera intención en aquel que es un cierre primario diferido ¿no? es un cierre que yo lo he dejado abierto y he visto que hay buen tejido de granulación no hay signos de infección y lo afronto pero lo afronto eso es lo que hago ¿ya? creo que no hay dudas respecto a esto ¿no? así de sencilla es la la clasificación esta ¿ya? y bueno hablando de las fases de cicatrización recuerden que las fases de cicatrización se determina algunos son tres las más importantes y cada una con un evento importante que es la que la va a definir ¿ya? entonces tenemos una fase inflamatoria una fase proliferativa y una fase de maduración o algunos lo llaman algunos de esta fase la dividen en dos y hablan de cuatro fases en la cicatrización entonces cada una igual que el ABC de la resultación ocurre de manera simultánea se describe de manera separada pero puede darse de manera simultánea a pesar de que la fase inflamatoria puede durar 36 horas o a veces 24 horas ¿no? si hay algún factor de riesgo que mantenga la herida como factor inflamatorio se va a dar la fase de proliferación pero continúa la fase inflamatoria ¿ya? entonces la fase inflamatoria propiamente dicha siendo la primera fase puede durar hasta 36 horas ¿ya? y se va a caracterizar por tres fenómenos que pueden aparecer el primer fenómeno es la vasoconstricción la vasoconstricción ¿no sirve para qué? para detener la hemorragia ¿no es cierto? a cargo de este el tromboxano generalmente es el que genera esta vasoconstricción y también la atracción plaquetaria ¿no es cierto? atrae la plaqueta para formar el coágulo esta vasoconstricción dura entre 5 a 10 minutos y a los 10 minutos ya viene rápidamente una segunda fase o un segundo evento que es la vasodilatación inmediata ¿no? y esta vasodilatación está dada por la liberación de histamina y esta vasodilatación por la liberación de histamina se da porque a nivel sistémico existe lo que se llama la liberación de los agentes proinflamatorios ¿no es cierto? para que se produzca esta respuesta endócrina metabólica celular humoral ¿ya? entonces se liberan las interleuquinas se liberan las citoquinas se liberan el TNF alfa el factor de necrosis tumoral todos se liberan entonces generamos una respuesta humoral y una respuesta celular la respuesta humoral ¿no es cierto? para eliminar los detritus eliminar las posibles infecciones que se afecten ¿no? que estén en herida las bacterias que puedan haber llegado y la respuesta celular para fagocitar los detritus o los tejidos muertos que se encuentren en herida ¿no? entonces esa es la esa es la característica de la primera fase eso se da en la primera fase de la cicatrización en el proceso de cicatrización entonces vasoconstricción para formar el coágulo vasodilatación inmediata producido por la histamina para la llegada de los agentes proinflamatorios y que se dé esa respuesta celular humoral neuroendocrina ¿no? que es un feedback así como el dolor igual apenas ustedes hacen un cortecito se genera toda esta respuesta toda esa respuesta con el objetivo de curar al paciente la segunda fase que es la proliferativa que tiene entre uno y cuatro días se caracteriza por dos eventos que yo considero que son los más importantes y que son los que preguntan en el examen primero la angiogénesis o sea la neoformación vascular o la vascularización ¿no? la vascularización para la llegada de los elementos nutricionales o nutrientes dentro de la herida operatoria y la segunda el segundo evento importante en esta fase proliferativa es la activación de los fibroblastos para la formación del tejido colágeno ¿no? ¿y qué tipo de colágeno se forma en esta fase? el colágeno tipo 3 ¿no? esos son los dos eventos importantes vasodilatación perdón angiogénesis neoformación vascular para el llegado de los nutrientes y la actividad de los fibroblastos perdón para la producción de la del colágeno la tercera fase que es la fase tardía que puede durar hasta un año ¿no? se va a caracterizar por dos eventos también aquí se genera el fenómeno llamado contracción o retracción de la herida recuerden que la retracción de la herida puede tener un promedio de 30 de 40 a 80% la dimensión de una herida se puede reducir hasta un 80% es así que una herida de este tamaño que lo vimos en el postoperatorio 1 a los dos meses la estamos viendo más pequeñita ¿no? y después ya a veces ni se nota y la síntesis del colágeno en realidad el colágeno se va transformando en otro tipo de colágeno más duro más resistente ¿no? que se dispone en las líneas de la piel que se denomina colágeno tipo 1 entonces se transforma el 3 en 1 puede durar hasta un año incluso más esos son los eventos que se presentan en cada fase y eso es lo que les van a preguntar en el examen ¿ya? hablando de infecciones de herida operatoria recuerden que las infecciones las ISOs se pueden dar hasta un mes hasta un mes yo puedo presentar una infección de sitio operatorio superficial pero cuando yo uso prótesis esta infección se puede dar hasta el año ¿ya? se puede dar hasta el año muy bien esas son las fases de cicatrización y esos son los eventos importantes en cada uno ¿ya? muy bien entonces la vascularización de una herida en el proceso de cicatrización se máxima o es máxima ¿en qué fase? fase regenerativa probablemente la cuarta fase la tercera fase se puede definir también como regenerativa o de maduración se llama ¿no? de maduración enzimática bueno enzimática podríamos hacer referencia a la primera fase porque hay una liberación de mediadores proinflamatorios ¿no? celular y humoral también en la primera fase es que se da la respuesta celular y la respuesta tumoral proliferativa es en la fase proliferativa donde hay mayor formación de vasos o la angiogénesis ¿no? se da en la fase proliferativa ¿ya? entonces acá la respuesta es la E no la B ¿ya? corrijan por favor los siguientes factores aumentan la incidencia de infecciones de la herida ahora recuerden que existen factores locales y existen factores generales que van a infectar una herida ¿cuáles son los factores locales? la infección de la herida operatoria ¿no? que mi herida esté atención si yo cierro atención una herida estoy generando un compromiso vascular y obviamente mi herida no va a cerrar bien ¿qué más? si hay tejido desvitalizado ¿no? si no hago una buena limpieza probablemente mi herida se infecte ¿no? aumente la incidencia de infección y de manera general aspectos generales por ejemplo la desnutrición la sepsis ¿no? severa los pacientes diabéticos las hipovidaminosis por ejemplo la hipovidaminosis C sobre todo son factores para que el paciente pueda tener riesgo de infección de sitio operatorio o retarda la fase de cicatrización ¿ya? los siguientes factores aumentan la incidencia de infecciones en el herido operatorio excepto exceso de suturas a tensión ¿no es cierto? no solamente me va a dar incidencia en la infección sino me va a retardar la fase de cicatrización también falta de sutura del tejido sucutáneo al igual que el peritoneo que es la primera capa que nosotros cerramos el tejido celular sucutáneo si cerramos o no cerramos no es un factor de riesgo para que se genere una infección de herido operatoria ¿ya? la hemostasia deficiente si hay una hemostasia deficiente es a formar un coágulo ¿y cuál es el mejor caldo de cultivo que tienen las bacterias? la sangre ¿no es cierto? entonces se desarrolla las bacterias ¿no? deshidratación de una herida durante la intervención por una atracción continua yo pongo mi separador eso le digo al interno que quiere ser cirujano le digo entra conmigo ya ¿qué haces? jala con toda su alma jala para que lo volvamos a llamar y la siguiente sala hace una compresión severa de la herida y se genera un compromiso vascular y la herida sufre más si el postoperatorio es prolongado ¿no? entonces una deshidratación de la herida sí puede generar esto ¿no? exceso de presión con los separadores que puede perdón que puede producir necrosis también está está dado entonces excepto falta de sutura del tejido celular que no es es inherente cerrar o no cerrar no va a afectar el riesgo de infección de herida operatoria ¿no? esa es la excepto quería decirles algo que se me vino y me vino la tos y se me olvidó disculpen estoy saliendo de un proceso este atípico ¿no? por eso estoy conmigo caso clínico dice paciente en su quinto día posoperatorio debido a perforación traumática de colon y peritonitis generalizada ¿no? ¿qué tipo de herida tenemos acá? limpia no es limpia contaminada no es debe ser una contaminada o sucia ambas requieren terapéutica antibiótica ¿no es cierto? y el riesgo de infección es alto la herida operatoria presenta vesículas hemorrágicas en la piel dice con aponeurosis edematizada de color gris y tejido celular subcutáneo esfacelado la aponeurosis está edematizada de color gris normalmente la aponeurosis tiene un color blanco nacarado y si ya se torna gris es porque hay un compromiso infeccioso en esa zona se vuelve morado grisáceo a veces le llamamos ¿no? entonces esto ya es un signo de que hay una infección ¿será una infección de celular subcutáneo porque dice que está esfacelado? no ¿será una infección superficial? no ¿será una infección profunda? sí porque está haciendo un compromiso de la aponeurosis entonces es una faseitis porque hay compromiso de la fase o músculo entonces ¿será un flemón? no, ¿no es cierto? el flemón es una colección localizada ¿será una faseitis necrotizante? sí es una faseitis necrotizante este paciente tiene riesgo tiene una herida que es contaminada o sucia tal vez por el trauma colónico que ha tenido entonces tiene riesgo de hacer una faseitis necrotizante ¿cuál es el tratamiento? fasiotomía retiramos todo el tejido que compromete peritoneo aponeurosis y celular subcutáneo con piel se sacan pedazos de piel de la pared abdominal hasta que el mismo organismo revierta esta necrosis si sigue necrosándose seguimos avanzando si sigue necrosando seguimos avanzando yo tuve una paciente que le dejamos solamente hasta la pared hasta los bordes la pared lateral del abdomen nada más acá nada más y poco a poco a lo largo de un año empezó a cerrarse pero solamente cierra piel la aponeurosis no se vuelve a formar no solamente la piel empieza a cubrir las asas intestinales ahí que están expuestas imagínense eso fue por una paciente diabética gordita que hizo tenía una apendicitis necrosada por una apendicitis necrosada se infectó la herida se le dio cobertura antibiótica la cobertura antibiótica ocultó la infección en la herida operatoria y la paciente desarrolló una faseitis y cuando ya entró a sala ya entró a debridaria no se pudo hacer nada salió bien era de Chiclayo Juanita se llamaba y era todavía familiar de un trabajador del hospital y se recomendaba maligno cuando quieran operar un paciente que vaya nomás no le digan nada no es ni recomendado nada siempre pasa algo de verdad abscesos program positivos no una gangrena gaseosa no celulitis postoestratocócica tampoco no es una faseitis necrotizante lo que está teniendo este paciente generalmente los gérmenes que están relacionados con la faseitis a nivel abdominal son los famosos anerobios ¿no es cierto? pseudomonas ¿no es cierto? o este esto no me voy a acordar pero en la gangrena gaseosa ¿cuál es el germen que está asociado? los clostridium ¿no es cierto? entonces es otro germen el que está acá y es otra la etiología y las celulitis postoestratocócicas tampoco ¿ya? muy bien entonces es una faseitis necrotizante muy bien ahora vamos a hablar del tema del abdomen agudo quirúrgico el abdomen agudo en este caso como estamos haciendo cirugía va a ser abdomen agudo quirúrgico recuerden que existen dos tipos de el dolor abdominal se puede englobar dentro de dos aspectos ese dolor es agudo o el dolor es crónico si es crónico hay que buscar una enfermedad que genere ese dolor y si es agudo debemos definirlo como un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico yo recuerdo yo recuerdo que cuando estudiaba medicina yo vivía en un barrio donde todos nos conocíamos yo salía a jugar ya no jugaba ahora todo el mundo metía en la casa en la computadora pero antes salíamos a jugar con mis vecinitos matagentes trompos a la mamá y al papá todos jugábamos ¿no es cierto? entonces había más sociabilidad y cuando uno empezaba a estudiar medicina dice él estudia medicina le duele la cabeza no él está estudiando medicina a ver qué le puede dar dolor de barriga al que esté estudiando medicina él sabe todo para todo lo van a buscar cuando nos encontramos en reunión familiar me sentaba a almorzar el tío decía oye no sé por qué me duele la pierna no sé por qué me duele el brazo ya no van a tener vida es mentira pero es bonita la carrera bueno yo he visto algunos dolores abdominales que inicialmente lo definíamos como cuando un familiar está con dolor lo primero que tenemos que hacer es queremos hacer nosotros calmar el dolor ¿qué quiere ver a su familia con dolor? nadie a su vecina nadie con dolor abdominal entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta que ante todo dolor abdominal siempre debemos de pensar en que puede tener una causa o una indicación quirúrgica entonces cuando ustedes vean un dolor abdominal piensen antes será quirúrgico y si no es será médico pues ya ahí los internistas sacan su bola ocho y empiezan a ver qué fue ¿no? entonces es importante eso ¿ya? entonces recuerden esto que el autónomo es una caja de sorpresas ¿ya? yo cuando era residente nosotros en el hospital agarramos una apendicitis y lo programamos al paciente y empujábamos la camilla para subir a sala de operaciones y los residentes de medicina que pasábamos empujándolos o pisándolos a veces con la camilla decían eran co-residentes ¿no? y dos apéndices ¿a qué está subiendo? y se está subiendo a operar una apendicitis otra apendicitis más entonces ellos decían pues es una apendicitis más pero el abdomen es una caja de opresas hasta ahorita desde el 2005 que yo empecé la residencia gracias a que me quedé en el hospital yo no he encontrado un paciente que tenga el mismo apéndice en la misma localización y en la misma eventualidad y en el mismo allá cada paciente es independiente y por eso se dice que el abdomen es una caja de sorpresas entramos con una apendicitis una pancreatitis una diverticulitis de todo ¿no? se puede presentar esas eventualidades ¿no? entonces por eso el abdomen es una caja de sorpresas pues ¿no? entonces nosotros estamos super irritados a eso por eso algún cirujano sabio decía operar es fácil decidir indicar la operación es la parte difícil que nosotros tenemos aparte de la connotación si yo le digo a un paciente tómate una pastilla o una ampolla se va feliz pero si le digo se va a operar ¿no? entonces el abdomen agudo es un síndrome dolorso abdominal de inicio súbito o brusco con sintomatología local manifestación de compromiso peritoneal y o general que se presente una persona sana esta es la característica es una persona que no ha tenido ningún antecedente quirúrgico y súbitamente presenta un dolor abdominal ¿no? dolor no más de una semana urgencia abdominal de etiología diversa origen múltiple que conlleva complicaciones inmediatas con riesgo vital recuerden riesgo vital y nosotros hemos visto morirse personas jóvenes por una apendicitis mal diagnosticada imagínense una apendicitis mal diagnosticada puede llevar a la muerte de una persona y yo vi eso y eso te lleva a problemas médicos legales finalmente ¿no? entonces por eso es importante siempre cuando hay un dolor abdominal pensar primero primero en que será quirúrgico esa es la tendencia ¿ya? entonces la situación tiene tres connotaciones temporal porque es de corta duración ayer estuvo bien y hoy día mal pronóstica porque es un riesgo vital para el paciente y es un desafío al conocimiento del cirujano o del médico que esté evaluando ¿qué será? viene la emergencia al paciente le evaluamos señora doctor ¿qué tiene? una apendicitis ¿estás seguro que tiene una apendicitis? con cinco minutos de evaluación tampoco vamos a ser genios para decir exactamente qué es lo que tiene la paciente entonces hay que manejar esos cuadros también el paciente la ansiedad del paciente y más que todo la ansiedad de los familiares ¿no? entonces bueno eso es una referencia de un cirujano que hizo estas tres connotaciones el abdomen agudo no todo abdomen agudo es quirúrgico recuerden también hay un abdomen agudo médico y el prototipo de un abdomen agudo médico es la famosa pancreatitis ¿no es cierto? es el prototipo de abdomen agudo médico entonces yo hace dos años estaba en la emergencia no había nada que operar y en eso llegó un paciente varón de 35 años a la emergencia con dolor epigástrico de 18 horas más o menos de evolución con migración hacia la fosilíaca derecha apendicitis aguda palpo más burna y positivo apendicitis aguda prepáralo no había nada que operar y subimos pues yo todavía creo que subía a la R1 o a una interna creo que subimos para que te hagas la apéndice y ya entramos a hacer las operaciones le hago una incisión transversal y encuentro el apéndice sanito 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 cuando encuentras el apéndice sano ya ahí fuiste pues ¿qué le duele? ¿qué le dolió al paciente? amplié más la incisión metí mi manito y había una masa inflamatoria en todo el epigastro ¿no? que lo definí inmediatamente como una pancreatitis ¿ya? lo definí como una pancreatitis entonces esta pancreatitis había hecho estaba haciendo perdón estaba evolucionando hacia un absceso pancreático azul y drenó hacia por el parietoscólico derecho drenó líquido y ese líquido irritó el peritoneo parietal y generó la sensación de más burne ahí está apéndice apéndice aguda después lo operamos ya con un chuzazo le drenamos el absceso pancrático pero eso ya fue después de una tomografía que te pedí pero ya en el posoperatorio ¿no? entonces recuerden hay un abdomen médico y la gran simuladora ¿se acuerdan de la gran simuladora? la TBC ¿no? la TBC es la gran simuladora se debe descartar primero un abdomen agudo quirúrgico y el diagnóstico de abdomen agudo médico es así por exclusión es tan perjudicial no operar un abdomen agudo quirúrgico como operar uno médico como les contaba ¿no es cierto? entonces el abdomen agudo quirúrgico recuerden es un dolor es un la característica del abdomen agudo quirúrgico es un dolor que nunca el paciente lo ha tenido ¿ha tenido alguna vez este dolor? no, nunca doctor primera vez que me ha dolido no doctor hace un mes igual me dolió pero se pasó y el año pasado también tuve hay dudas este no es quirúrgico pero este es un crónico que se está reagudizando algo tiene este paciente ¿y cuáles son las causas que pueden generar un abdomen agudo quirúrgico? podemos tener causas inflamatorias que es más del 60% podemos tener causas obstructivas y hemorrágicas o vasculares traumático ginecológico urológico posquirúrgico o posoperatorio también son condiciones que pueden generar un abdomen agudo quirúrgico y ahí están desarrolladas todas las patologías que pueden generar un abdomen agudo quirúrgico ¿no? paciente con dolor abdominal súbito varón de 50 años dolor abdominal súbito diaforesis y palidez generalizada abdomen en tabla diagnóstico perforación de víscera hueca generalmente estómago ¿no? por úlcera péptica así dice el ejemplo mujer de 23 años con dolor súbito abdominal y con ginecorragia por ahí decirlo palidez generalizada y taquicardia embarazo ectópico ¿cierto? niño de 4 años dolor súbito masa palpable en flanco derecho y heces con deposiciones sanguinolentas en jarabe de grosela intususcepción entonces tres dolores súbitos que nos van a orientar directamente al diagnóstico la apendicitis no empieza con un dolor súbito ¡ay! tengo una apendicitis doctor ¿dónde le empezó el dolor señor? el dolor acá ¡ay! de manera aguda así acá no probablemente no es una apendicitis ¿no? dolor abdominal agudo varón de 50 años perforación de viscera hueca agudo estamos hablando que está tranquilo igual mujer en edad fértil con dolor abdominal agudo palidez sangrado vaginal embarazo ectópico y los niños dolor abdominal agudo masa encuadrante derecho intususcepción esos son los tres únicos que pueden dar un dolor agudo así de frente ¿ya? la colestitis aguda puede generar un dolor un abdomen agudo quirúrgico tipo inflamatorio la perforación como hemos hablado las obstrucciones y el componente vascular ¿ya? entonces de los cuadros inflamatorios la primera causa de abdomen agudo quirúrgico en la emergencia es la apendicitis ¿no? primera causa de abdomen agudo quirúrgico en la emergencia es la apendicitis esto no es un apéndice esto es un divertículo de Meckel ¿no? que es un diagnóstico diferencial de la apendicitis yo le he puesto esto para que vean la ubicación del divertículo de Meckel el divertículo de Meckel es un verdadero divertículo porque tiene las tres paredes tiene mucosa muscular y cerosa y tiene está ubicado en el borde antimesentérico este es el mesenterio que lleva a la vascularización y este es el borde antimesentérico ese es el divertículo de Meckel ¿ya? aquí lo que hay que hacer es resecamos acá resecamos acá y anastomosis hay que sacar esto la primera causa de abdomen agudo quirúrgico recuerden es la apendicitis ¿no? una colesistitis nos puede llevar también un abdomen agudo quirúrgico para que se denomatizadas engrosadas ¿no? generalmente las vesículas no se operan de emergencia lo puede usted manejo médico para que vayan a manejo detectivo pero hay algunos casos en los que sí cuadros obstructivos ¿no? ¿cuál es la primera causa de obstrucción intestinal? bridas y adherencias eso es obstrucción intestinal y también que es este tema de la clase siguiente entonces ahí probablemente una brida y una adherencia que está comprometiendo el intestino delgado ¿no? aquí tenemos un vólvulo de sismóedes ¿no? me acuerdo bien de esto esta imagen yo cuando era alumno de cirugía ¿no? como todo alumno cuando uno entra a sala de operaciones por primera vez no se da cuenta todo el mundo alrededor ¡boom! nuevo y como tú eres nuevo empiezas a chicopalarte y no sabes qué hacer ¿no? entonces yo entré así la primera vez mi docente estaba en sala de operaciones y lo primero que me dijo yo me acuerdo de esta imagen porque vi estaban operando un vólvulo y lo primero que me dijo ven toca y obediente porque siempre mi mamá me ha dicho tienes que ser obediente hijito y no hagas caso a las mujeres también me dijo agarré con mi dedito y ¡pum! metí mi mano en el campo de operatorio obviamente me botaron porque contaminé todo pero me dijo el cirujano que toque o sea yo obediente pero si hubiese salido que no se debía no ¿no es cierto? entonces siempre pasa eso con los nuevos que entran a sala de operaciones no se preocupen si les ha pasado o les va a pasar pasa a todos en las mejores familias y la última es de tipo hemorrágico ¿no es cierto? y la causa más frecuente de hemorragia probablemente sea la ginecológica a nivel abdominal muy pocas veces va a ser de tipo quirúrgica ¿no? salvo sea un traumatismo y esas cosas muy bien en caso de dudas operar tres días en emergencia un paciente con dolor en fósil de acá a derecha señora tres días acá no sabemos si eso no es ante la duda hay que operar si no es mejor si es perdón si es resuelto si no es habrá que buscar pero ya en el postoperatorio pero se indica el paciente ¿ya? aunque no se coloca no se conozca la etiología exacta tomar la decisión de operar o de no operar es mucho más importante que hacer el diagnóstico nosológico exacto ¿ya? y los dos extremos de la vida son bien complicados los pediátricos y los ancianos por eso en el anciano también hay un cuadro que se llama abdomen agudo que es lo del anciano ahí nosotros entramos y a qué será vamos a ver y el hallazgo lo que encontremos ¿no? muy bien ah perdón de los vasculares están incluidos también los famosos los infartos mesentéricos o las isquemias mesentéricas ¿no? que son las más severas ¿no? la isquemia mesentérica recuerden que la mesentérica superior irriga todo el intestino delgado y cuando se genera un trombo o colapso en insuficiencia arterial o venosa se produce la necrosis de todo el intestino delgado no tener intestino delgado es incompatible con la vida tener intestino menos de un metro intestino corto es incompatible con la vida así que ahí el extremo unción y ya una de las siguientes afirmaciones con respecto al dolor perdón visceral abdominal es falsa dicen recuerden que el dolor abdominal tiene dos mecanismos el peritoneo visceral y el peritoneo parietal o es un dolor visceral y un dolor parietal el dolor visceral tiene está relacionado con el sistema nervioso autónomo ¿ya? y está representado por los famosos ganglios que se van a ubicar en los plexos en la unidad de la cavidad abdominal entonces van a ser van a recibir vías aferentes de los órganos de la cerosa de los órganos de las vísceras huecas ¿no? y de los órganos macizos de las vísceras macizas como el hígado por ejemplo el glisson por ejemplo ¿no? van a estar localizados en el tórax en el abdomen y en la pelvis los puntos del dolor visceral en cambio los del dolor parietal ¿no? tienen aferencia somática y están regidas por la metámera que rige la zona del dolor ¿no es cierto? en la metámera que corresponde a la zona del dolor es así que las vías viscerales por ejemplo el dolor que se va a generar a nivel del estómago la vesícula la vía biliar va a ser epigástrico así debajo de la penecesifoides todo lo que es ilion distal y colon ascendente y transverso a nivel de periumbilical ¿no? periumbilical y lo que es colon izquierdo va a ser a nivel pélvico el plexo que domina todo esto se domina plexo solar ¿no es cierto? o plexo celíaco ese es el que hace la distribución y que da la respuesta al dolor visceral ¿y cuándo duele? ¿cuándo se estimula el dolor visceral? cuando se distiende una cerosa la distensión genera dolor la tracción genera dolor ¿no? y otra es el compromiso vascular también genera dolor tres eventos pueden generar dolor visceral en cambio el parietal se estimula en base al movimiento el calor tanto el calor como el frío pueden estimular dolor el movimiento y el tacto si ustedes tocan una viscera no le va a doler al paciente pero si le tocan el peritoneo si le va a generar dolor ¿ya? más o menos esa es la referencia entonces una de las siguientes afirmaciones con respecto al dolor visceral abdominal es falsa dice ¿el dolor visceral se transmite por el sistema autónomo simpático? sí ¿no es cierto? el dolor visceral es definido como profundo difícil de localizar y es por el paciente sí es indeterminado es difuso no es localizable el dolor visceral me duele acá así te dicen me duele acá es un dolor visceral ¿no? y el parietal en cambio es un dolor localizado si se irrita el peritoneo parietal en la fósilica derecha aquí le va a doler si se irrita el peritoneo parietal en la fósilica izquierda aquí le va a doler ¿ya? el dolor visceral suele referirse en la línea media del abdomen ¿no? hemos hablado línea media del abdomen nuestro plexo solar o plexo celíaco el peritoneo visceral es sensible a estímulos térmicos ¿no es cierto? sensible a tracción distensión y isquemia ¿no? isquemia muy bien entonces esa es la falsa nos saltamos creo que el peritoneo visceral es sensible al estiramiento no habíamos hablado ¿no? los eventos que generan dolor un niño con abdomen agudo presenta agudo en un niño la presencia de un abdomen agudo en un niño con abdomen agudo la presencia de indica mal pronóstico niveles hidroéreos no será una obstrucción yo que sé vómitos si hay dolor abdominal agudo súbito ¿no? probablemente es un niño que esté teniendo una intususcepción ¿ya? y se relaciona con las famosas veces en jarabe de grosela la intususcepción generalmente se da es una causa de obstrucción entre los 3 y los 10 años generalmente la zona intususceptable es la iliosecal o sea el ilium se introduce a nivel del ciego puede ser primaria o idiopática que es la mayoría de las veces no hay una causa exacta y secundaria a de repente un divertículo de mequel o de repente un tumor ¿no? un tumor del intestino o de la mucosa en los adultos también se presentan intususcepciones generalmente secundarias asociadas a tumores de intestino delgado nosotros hemos tenido bastantes pacientes de ese tipo entonces las heces en sanguinolentas o en jarabe de grosela hace de mal pronóstico la presencia en un niño porque estamos ante una intususcepción un cuadro agudo quirúrgico y el paciente tiene que trabajar de operaciones en el estudio diagnóstico del paciente con síndrome doloroso abdominal ¿cuál de los siguientes actos médicos está contraindicado? ¿qué no debemos hacer en el estudio de un examen de un dolor abdominal? examen radiológico y ecográfico no invasivo sí se debe hacer paracentesis y lavado peritoneal anteriormente se hacía sobre todo en los traumáticos les decía analgésicos antibióticos no ¿me duele? analgésicos no a no ser que ya definamos el cuadro es una apendicitis ya dale es analgésico TAC y ultrasonografía también se puede hacer exámenes videoscópicos también entonces como ven antes de dar un analgésico al que le pregunta por dolor hay que pensarlo dos veces a no ser que sea el vecino que nos ha quitado al enamorado al enamorado ¿en cuál de los siguientes casos la laparoscopía puede ofrecer más ventaja que la laparotomía convencional en el manejo de un abdomen agudo generalmente las laparoscopías ahora ya tenemos laparoscopio en la emergencia en el hospital para hacer apendilapse para ver la estética del paciente que no tenga una herida y hay otro loco que vino que está haciendo apendicitomías transumbilicales para que no le quede huella yo tengo una idea bien clara y eso lo han aprendido los grandes maestros de la cirugía de Loaiza cuando hay un paciente de emergencia a mí no me importa la parte estética lo importante es salvar la vida del paciente y la incisión debe ser lo suficientemente amplia para que te permita evaluar la cavidad abdominal no estar sufriendo una incisión chiquitita porque así se generan las lesiones y esto me remonto a un maestro de la cirugía y al doctor Montoya dos metros pesa 180 kilos y que dice una gran incisión gran incisión gran cirujano y él hace incisiones para que su mano entre imagínense su mano eran dos manos mías miedo a caer en su guardia pacientes que venían pero es así y los problemas vienen cuando hay incisiones pequeñitas sobre todo en vía biliar tantos problemas que vienen entonces la laparoscopía en emergencia técnicamente se está aplicando pero no es lo ideal o sea la laparoscopía perdón la laparotomía siempre va a tener una ventaja respecto a la laparoscopía se puede realizar sí pero no idealmente no entonces cuál puede ofrecer más ventaja en quiénes puede ofrecer más ventaja dice niños con clínica típica de apendicitis aguda no perforada ya se hizo el diagnóstico puede operarse con laparoscópico o no mujeres en edad fértil con dudas entre apendicitis y anexitis ahí puede ser tengo dudas a ver veo con el laparoscopio qué es si es apendicitis o no entonces tiene aplicabilidad jóvenes con peritonitis de origen no claro dice bueno si tiene una peritonitis yo también vereno una peritonitis no solamente perdón es líquido en cavidad abdominal te genera hilo entonces abordar por vía laparoscópica puede generar más lesiones entonces por ahí indicaré que sea abierta adultos con plastrón apendicular el plastrón puede manejarse por vía laparoscópica o abierta pero no la abierta ofrece más ventajas porque mejor manipulación ancianos con sepsis severa por colestitis aguda igual la laparoscopía en un anciano con sepsis severa mayor tiempo quirúrgico peor entonces acá podemos tener dos respuestas las mujeres en edad fértil con perdón en realidad la respuesta es esta debería ser esta mujeres en edad fértil con dudas ante apendicitis y anexitis en un abdomen agudo la laparoscopía nos va a ser más beneficioso que una laparotomía entonces acá la respuesta sería la B no la C corrijamos eso por favor bueno ahora vamos a hablar de la primera causa de abdomen agudo quirúrgico que es la apendicitis la apendicitis es el cuadro de abdomen agudo más común en todas las emergencias quirúrgicas a nivel mundial nivel de evidencia dos ¿ya? normalmente la apendicitis de manera general es la inflamación de la apéndice vermicular ¿no? y genera que esta esta inflamación se va a generar en cuatro fases ¿no? como habíamos hablado la fase aguda edematosa o congestiva o catarral en la que se desarrolla edema de la mucosa ¿no? la obstrucción genera un edema de la mucosa el compromiso inflamatorio de la apendicitis empieza de la mucosa hacia la acerosa siempre de la mucosa la acerosa la apendicitis aguda flemonosa o supurativa abscesos en la pared lesiones isquémicas ya empieza a generarse la isquemia de la mucosa y de la pared hasta acá es una apendicitis no complicada mi herida va a ser limpia contaminada ¿ya? la apendicitis aguda necrosada en la necrosada ya hay trombosis de los vasos del meso apéndice hemorragia y presencia de ulceración y necrosis de la mucosa al haber necrosis de la mucosa ya se genera lo que se llama la traslocación bacteriana entonces ya podemos tener secreción purulente inclusive y el apéndice perforado ¿no? y en el apéndice perforado nosotros podemos tener una apendicitis perforada con peritonitis local o peritonitis difusa a partir de la apendicitis necrosada nosotros podemos tener esa respuesta esa defensa del organismo que se llama plastrón y el plastrón son los órganos el epiplón el intestino delgado y los órganos anexos que van a ir a proteger el apéndice en este caso esa cobertura que le da el epiplón al apéndice que le da el intestino delgado al apéndice se llama plastrón para tratar de localizar la infección y no hay una peritonitis difusa algunos no sucede eso y generan peritonitis difusa algunos sucede y se plastronan y se localizan ahora ¿por qué la apendicitis es una cirugía de emergencia y no la vesícula por ejemplo recuerden que la apéndice tiene circulación terminal igual que la punta de la nariz igual que las orejas igual que los dedos porque si hay un compromiso a nivel de la punta de los dedos ¿qué se va a generar? necrosis del dedo ¿no es cierto? porque es circulación terminal por eso la conducta es quirúrgica de emergencia no podemos decir manejo médico y después lo manejan no en cambio la vesícula no la vesícula tiene circulación contralateral si puede hay una que se bloquea pero hay otra que suple ¿ya? muy bien y la etiopatogenia generalmente se debe a una obstrucción de la luz aumenta la presión intraluminal y al aumentar la presión intraluminal se produce el éstasis venoso ¿no? isquemia de la mucosa infección bacteriana y la perforación esas son las secuencias clínica el diagnóstico del apendicitis es 70% clínico ¿no? y para el diagnóstico nosotros nos basamos en la famosa cronología de Murphy y la cronología de Murphy me dice que el dolor primero empieza a nivel mesogástrico o sea acá periumbilical ¿por qué? porque al obstruirse la luz se genera el edema de la mucosa y distensión de la pared de la apendicular la cerosa se distiende y genera dolor visceral ese dolor visceral se traduce a nivel de irritación periumbilical del plexo solar acá o el plexo celíaco entonces el paciente empieza con dolor acá 12 horas después 8 a 12 horas después el dolor migra hacia la fosa celíaca derecha no es que migre no es que se vaya allá sino que el apéndice al distenderse mayor con mayor perdón al distenderse más aumenta de volumen o de tamaño y la cerosa toma contacto con el peritoneo parietal de la zona donde está el apéndice e irrita el peritoneo de la fosa celíaca derecha y se genera el dolor en esa zona ya le duele acá al paciente por es un dolor somático parietal esa es la cronología de Murphy si un paciente viene con esto 70% de penicidio ahora tiene penicitis pero autor no me ha hecho ecografía tomografía nada es clínica no hay que hacerle ecografía nada de repente para diagnosticar otras patologías se puede pedir o para documentar al paciente pero no 70% de posibilidades que tiene apendicitis si un paciente que vino a la emergencia dolor doctor me dolió acá y luego se vino para acá a la izquierda no pero señor acá le debe doler acá no doctor acá y luego se vino para acá pucha acá que será una diverticulitis pero joven 25 años ya pues le duele ya vamos nos metemos a sala de operaciones pero esa no es la cronología doctor me dicen los residentes pero le duele pero le duele acá de repente ha sido un dolor banal yo no sé pero de repente es una diverticulitis vamos mediana abrimos apendicitis localizada en la fósil aquí izquierda o sea tenía el colon derecho al nivel de la fósil acá derecha el ciego ascendía un transverso cortito y luego el descendente ahí pegadito hizo su cronología de Murphy solo que fue al otro lado esa fue una apendicitis ¿no? entonces la cronología nos da el 70% del diagnóstico y luego tenemos que buscar el signo clásico que es el de apendicitis ¿no? el de Magburne perdón la unión se traza una línea del apéndice sifoides perdón del ombligo hacia el espinio y el acándalo superior y la unión de los dos tercios internos con el tercio externo una pequeña compresión dolor Magburne si soltamos el rebote Bloomberg ¿no? el signo de Robson significa comprimir la fósil de aquí izquierda ¿no es cierto? y al comprimir la fósil de aquí izquierda vamos a colapsar el sigmoedes y al colapsar el sigmoedes vamos a tratar de distender el colon y se va a inflamar va a generar dolor esa distensión va a generar mayor dolor en el apéndice entonces compresión acá y dolor acá ¿por qué? porque el aire se transmite distiende el apéndice y duele al paciente ¿ya? entonces sí tiene apendicitis tiene que operarse pero doctor haga la tomografía resonancia perezcambio yo que sé no señora tiene apendicitis pero siempre ustedes han visto en el hospital es un paciente que viene y dice ya bueno doctor y hay otros que dicen no ¿cómo le voy a operar? no tiene apendicitis quieren practicar sí queremos practicar pero es apendicitis dicen los residentes ¿no? muy bien entonces el tratamiento de la apendicitis una vez diagnosticado recuerden obviamente tenemos que tener correlato el 70% se comporta de esa manera pero el 30% no evoluciona de manera diferente ¿ya? el apéndice tiene distintas localizaciones puede tener localización pélvica y asociarse a una infección urinaria puede tener una localización retroperitoneal y asociar un dolor lumbar ¿no? la mayor la frecuencia la ubicación recuerden el apéndice siempre está ubicado en la unión de las tenias del ciego acá nosotros nos guiamos por esta tenia esta siempre nos va a llevar a la base del apéndice ahí está el apéndice pero la punta es la que ahí dice la localización del apéndice y la localización más frecuente es retrocecal esa es la localización más frecuente del apéndice ¿no? retrocecal y el manejo del apéndice puede ser incisional una penicectomía convencional o la paroscópica cualquiera de las dos ¿cuándo es la elección? dependiendo del cirujano no es que una esté complicada y hay que hacerla abierta o no complicada y hay que hacerla paroscópica nada obviamente que las posibilidades de conversión de una cirugía la paroscópica a una abierta está dada ¿no? las apéndicectomías pueden ser retrógradas o anterógradas anterógradas cuando yo empiezo a cortar el meso que es esta cosa amarilla para finalmente cortar el apéndice acá empiezo de la punta hacia abajo y retrógradas cuando empiezo a cortar el apéndice acá en la base y empiezo a cortar después el meso hacia la punta anterógrada y retrógrada ¿ya? o puedo hacer una mixta pues dependiendo como encuentre al paciente en cuanto a la penicectomía laparoscópica bueno no hay ninguna eventualidad porque acá las técnicas en cuanto a la colocación de los trocares es distinta a cada cirujano y a cómo han aprendido no hay una técnica específica acá ¿ya? muy bien la causa más frecuente de apendicitis aguda es en los niños y jóvenes hiperplaza linfoidea y creo que para fines del examen hiperplaza linfoidea pero doctor usted nos ha dicho que es fecalito sí es fecalito pero en los adultos generalmente en los adultos la causa de apendicitis aguda es fecalitos niños y adolescentes hiperplaza los folículos linfoides pero si la pregunta dice no causa de apendicitis hiperplaza los folículos linfoides porque así lo dice el banco de preguntas porque así ustedes van a encontrar preguntas que no van a tener ninguna relación con la teoría pero que están dadas como respuestas correctas y uno busca un libro dos libros tres libros cuatro libros cinco libros pero dice lo contrario y ustedes marcan lo que piensan jalados así sucede me ha pasado a mí cuando postule para la residencia por eso les digo con experiencia los bancos de preguntas que sacan para el enamo para el resentado ya están estandarizadas y ahí la respuesta si preguntan esto es hiperplaza los folículos linfoides ahora si te dicen en los adultos ya pues obstruzón por fecalitos ¿ya? estenosis de la luz cuerpos extraños cuerpos extraños no se olviden o parasitosis ¿no? si leen banco de preguntas en este caso sería adultos ¿no? obstrucción por fecalitos si fuese un niño hiperplaza de folículos linfoides ¿ya? ¿cuál es el signo que al presionar el cuadrante izquierdo del abdomen produce dolor en el derecho? el signo del psoas flexión ¿no? del muslo sobre la flexión del muslo sobre el abdomen va a generar dolor psoas el obturador flexión y rotación externa dolor el 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 más burne ya les he dicho el bloomberg el bloomberg es la presión superficial y el famoso rebote ¿no? es el que genera dolor si uno si un paciente no tiene apendicitis y uno agarra y empieza le duele le va a doler pues ¿no? entonces tenemos que tener tino también para hacer la evaluación ¿no? siempre la evaluación superficial siempre alejada si le doy al lado derecho es pensar por el izquierdo y de manera progresiva llegar acá si lo doy al izquierdo igual a la otra manera ser sutiles yo siempre les digo ¿no? la la cirugía es un arte y nosotros somos artistas ¿ya? y eso nos diferencia grandemente de los médicos internistas yo veo los internistas pero no no es así palpación superficial y palpación profunda eso recuerdenlo bien LANS espina y lacantero superior espina y lacantero superior derecha e izquierda una línea transversa unión de los dos tercios externos perdón dos tercios izquierdos con el tercio interno el punto de LANS y el ROPSIN es el que al presionar la fosilicidad izquierda transmite el aire distiende el apéndice y duele ¿no? positivo y hay uno último que en el hospital lo están hace tres años era famoso el DAMFI el DAMFI era mira para allá y tosa apendicitis le duele acá bueno y hay como 50 signos que se han dado se acordó de todos muy bien mujer de 15 años con dolor en fosiliaca derecha de 18 horas de evolución y fiebre desde hace 24 horas ¿no? FUR hace 10 días al examen físico orofaringe congestiva y con exudado abdomen blando doloroso en fosiliaca derecha ¿cuál es el diagnóstico más probable? acá no nos dicen que hay cronología no hay dolor periumbilical que migre hacia la fosiliaca derecha directamente nos dicen que hay dolor en fosiliaca derecha y hay fiebre el segundo signo más importante del apendicitis es la hiporexia ¿no? la hiporexia es el segundo signo más importante me dolió acá y le duele acá ¿ha comido? no, no tengo apetito doctor pero si te traigo un lomo saltado lomo fino saltado no, doctor no tengo apetito confirmo ¿no? entonces y así vamos sumando sintomatologías entonces el segundo signo importante es la hiporexia ¿ya? entonces puede haber fiebre puede haber vómitos deposiciones líquidas son signos secundarios FUR hace 10 días el examen físico orinóme congestiva y con exudado al examen abdomen blando doloroso en fosiliaca derecha ¿una adenitis mesentérica puede ser? sí porque tiene patología orofaringia entonces en los niños esa es la primera causa de dolor es un diagnóstico diferencial de apendicitis aguda divertículo de Meckel también el divertículo se encuentra a 50 o 1 metro de la válvula ilocecal o sea que puede generar dolor en fosiliaca derecha una diverticulitis también síndrome intermenstrual ¿no? estarían dentro del síndrome intermenstrual debería ser 14 días antes ¿no? tiene un nombre alemán ¿no? ¿te acuerdas? en mitzen frinzen ¿ah? sí ¿no? no me acuerdo una epi perdón no ¿no? y una diverticulitis 15 años con diverticulitis recuerden que la diverticulitis si no es Meckel es patología propia de los adultos entonces es una adenitis mesentérica paciente de 20 años con diagnóstico clínico de plastrón apendicular era sedado con leucocitosis y desviación a la izquierda ¿cuál es la conducta a seguir? el plastrón apendicular defiende al paciente obviamente que el paciente que viene con un dolor a dolina probablemente ya haya llegado ya ha visitado a la farmacia al chamán del barrio y lo último que hizo fue ir al hospital entonces ya se tomó su ampolla ya se puso su antibiótico tres días después y después llega al hospital entonces el organismo mismo ya defendió y ese plastrón que ha generado el paciente puede enfriar la apendicitis puede controlarlo entonces nosotros hemos denominado el término plastrón frío aquellos pacientes que han tenido clínica de apendicitis pero que no tienen síntomas sintémicos no hay dolor no hay leucocitosis y no hay fiebre o respuesta sistémica taquicardia y un plastrón caliente es aquel que sí tiene fiebre tiene dolor hay respuesta sistémica leucocitosis con tensión a la izquierda y obviamente dolor abdominal es un plastrón caliente que sí tiene que intervenirse y la mayoría de los plastrones recuerden se van a consolidar a partir de los siete días ahora a partir de los siete días si un plastrón ya está frío lo dejamos ahí cobertura antibiótica por un mes y a los seis meses se está operando la apendicitis el paciente pero si es un plastrón caliente tenemos que entrar recuerden yo siempre les digo a los pacientes para que me entiendan cuando yo opero una apendicitis un plastrón de hasta siete días le damos siete días es como si nosotros pegáramos una loseta si yo pego una loseta le pongo el cemento y le digo a un señor a cualquiera le digo saca la loseta ¿cómo la vas a sacar? normal cuadradita ¿no es cierto? pero si después de una semana yo le digo saca la loseta la sacará cuadradita y entera no, ¿no es cierto? la va a sacar en pedazos y no solamente eso van a dañar las losetas que están alrededor entonces así se comporta una apendicitis frío si queremos o caliente por más de siete días si queremos entrar a operarlos por eso con un plastrón caliente por más de siete días lo único que hacemos es entrar y drenamos nada más en caso haya colección purulenta nada más fistulizará el paciente hará una nueva colección no sabemos pero es peor hacer más daño porque si hacemos daño intestinal se generan las fístulas enterocutáneas que ya es otro otro tema ese también es otro tema fístulas enterocutáneas nutrición parenteral es tanto que hay que hablar entonces ¿cuál es el manejo ante un absceso? ¿qué es lo que tenemos que hacer ante todo absceso? drenar ¿le punzamos y cultivamos? no ¿no es cierto? ¿antibióticos? no drenamos todo absceso ya sea apendicular faríngeo en la piel tiene que ser drenado ¿no? entonces ¿antibiótico terapia? no ¿no? drenaje percutáneo percutáneo por cirugía tiene que ser drenado este absceso ¿ya? cirugía de emergencia por cirugía o percutáneo debe ser drenado este paciente hidratación y analgesia no observación tampoco salvo según un plastrón frío pero acá nos dice que es abscedado no, es un plastrón caliente ahora el drenaje percutáneo va a depender de la localización del absceso si es accesible y está a flor de piel punzamos y drenamos como sucedió con dos pacientes que nosotros vimos y se resuelven espontáneamente pero si no tiene accesibilidad porque el plastrón está formado por asas intestinales al querer punzar vamos a lesionar las asas entonces tenemos que entrar a cirugía de emergencia pero lo que sí ante cualquier plastrón perdón ante cualquier absceso la conducta es drenaje ¿ya? drenaje para fines de respuesta en este caso si nos ponemos a filosofar vamos a encontrar eso ¿no? pero todo absceso tiene que ser drenado ¿ya? acerca de la apendicitis aguda durante el embarazo señale la opción incorrecta la ecografía es de mucho ayuda en su diagnóstico generalmente el punto de Max Burney se difiere en el embarazo mientras más genera más crece el útero se desplaza mayor las asas intestinales entonces se desplaza hacia afuera y hacia arriba entonces el punto de Max Burney no sirve el Bloomberg existe Bloomberg existe dolor en cuadrante superior derecho el Robson no lo podemos hacer porque ya de por sí hay compresión en la cargada abdominal entonces es muy difícil de diagnosticar lo que sí es fidedigno es la resistencia o sea el Bloomberg y el dolor con resistencia en el cuadrante que se generan en estos pacientes ¿no? entonces si tienen un paciente gestante con apendicitis no le van a buscar en fósil de acá a derecha están buscando Max Burney el punto de Max Burney el doctor me ha dicho acá, acá ya va ¿le duele? no, no, no le duele acá, sí ah, será vesícula no, pues se desplazó el dolor ¿ya? ¿es más difícil de diagnosticar? sí es más difícil de diagnosticar la tasa de apendicitomías negativas es baja no, más bien es alta ¿no? porque en una gestante no solamente tenemos que ver apéndice tenemos que ver infecciones urinarias pródormos de contracciones amenaza de parto prematuro en realidad la tasa de apendicitomías negativas es alta en 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 las gestantes ¿sá? la perforación apendicular origina más a menudo la periotonitis difusa ¿sí? la resonancia magnética es una prueba muy útil la resonancia magnética ¿se puede hacer resonancia en una gestante? ¿sí, no, cierto? la tomografía no porque es un método radiológico la resonancia sí en toda gestante se puede hacer resonancia magnética viabiliar cerebral lo que sea sí se puede hacer entonces sí se puede plantear cuando nosotros vemos una gestante con apendicitis tenemos que entrar a operar porque son dos vidas y el riesgo el riesgo fetal es es severo entonces ahí sí no hay duda le duele la irresistencia entramos a ver qué es ¿no? entonces a veces por eso la tasa de incidencia en apendicitis negativas es alta en estos pacientes ¿no? la enfermedad biliar bueno vamos recuerden que la primera causa de patología biliar es el famoso cálculo de la vesícula ¿no es cierto? la vía biliar está formada por la vesícula el conducto cístico que se va a unir al hepático para formar el conducto colédoco acá tenemos un hepático derecho y un hepático izquierdo ¿ya? el cálculo que se encuentra en la vesícula ¿no? Latinoamérica es una es una población que tiene mucha incidencia en cuanto a colelitiasis y se dice que la incidencia llega incluso hasta el 15 o 20% de prevalencia en la colelitiasis o sea si acá ¿cuántos somos? 30 ¿ya? 30 35 más o menos ¿no? entonces sacando el 15% el 10% sería 3 6 entre 5 6 de esta sala tienen cálculos vesículares así lo dice la estadística ¿ya? entonces podemos tener un cálculo que nunca nos ha molestado entonces es una paciente portador de litiasis vesicular es una litiasis vesicular si por ejemplo salen y han comido algo copioso y les dio un coliquito y se pasó el dolor ese es un cólico biliar ¿ya? se pasó espontáneamente doctor hace dos semanas comí algo copioso un pollo a la brasa me dolió pero se me pasó cólico biliar aquel dolor que se genera por una obstrucción a la salida del conducto cístico de la bilis y que genera dolor por más de 6 horas se llama colistitis aguda cuadro agudo vesicular ¿ya? entonces es un cálculo en la vesícula puede producir una colistitis aguda este cálculo puede emigrar hacia el conducto colédoco y producir una coleocolitiasis y colangitis y con mortalidad elevada y si el cálculo es más pequeñito llegar a la ampolla de váter y generar una pancreatitis ¿no es cierto? entonces miren todas las complicaciones que puede generar una colelitiasis por eso actualmente debido a que ya tenemos como gol estándar la laparoscopía para el manejo de la vesícula pacientes que tienen colelitiasis la indicación está en operar tienen indicación quirúrgica ya me lo mandan entonces por esa razón antes se decía no pero si no te duele no te operes ¿para qué te vas a operar si no te duele? pero ¿tú sabes cuándo le va a doler? de repente no le duele como estamos operando pacientes de 90 años con colelitiasis 90 años de su día no le ha dolido y a los 91 años le duele uno no sabe ¿no? bueno entonces esa es la repercusión miren tanta implicancia patológica que tiene un cálculo en la vesícula ah otra recuerden que a nivel del coleoco los cálculos pueden ser primarios cuando se originan ahí mismo porque hay cálculos que se pueden formar en este conducto coleoco y son los cálculos primarios y hay cálculos que de la vesícula pasan al coleoco son los cálculos secundarios ¿ya? muy bien para hablar de un cuadro agudo vesicular tenemos que tener tres repercusiones clínica laboratorial y ecográfica la colestitis aguda generalmente se va a producir en fases ¿no? tiene una fase mecánica la fase mecánica va a generarse por la obstrucción de la salida de la bilis lo cual va a generar distensión de la vesícula con acumulación de líquido biliar esta es la fase mecánica entonces la vesícula trata de romper esa resistencia contrayéndose entonces en la primera fase que usualmente dura entre seis a ocho horas es una fase mecánica porque la vesícula se quiere contraer entonces para la contracción ¿qué es lo que utilizo? para el espasmo que está generando la vesícula ¿un? ¿le daré un napronax? no, ¿no es cierto? ¿le daré un imunofeno? no le daré un antiespasmódico cualquiera de la iosina escopolamina parjeberina yo que sé entonces en la primera fase le damos un antiespasmódico porque tenemos que vencer ese espasmo luego viene la fase inflamatoria de la mucosa tras la la constante contracción la vesícula cede se vuelve fofa no sé hiperplasia se vuelve fofa ya la contracción se ve vencida y se genera una fase que es la inflamatoria que va con una fase química en la fase inflamatoria hay liberación de radicales inflamatorios que generan dolor permeabilización de la pared ¿no? se desnaturaliza la bilis ¿no? y se genera distensión de la vesícula en esta fase le daré antiinflamatorios perdón ya le dije le daré antiespasmódicos de nada va a servir a partir de las 8 o 24 horas yo ya tengo que 12 horas perdón ya tengo que darle antiinflamatorios al paciente ¿ya? ¿por qué? porque el paciente ya está en la fase inflamatoria de una colestitis aguda doctor ahora ya me han puesto plidán y no me hace nada hay otro plidancito más no pues entonces tienen que combinar antiespasmódicos con analgésicos antiinflamatorios centrales o periféricos el que quieran luego la quinta fase bueno la tercera fase es la de infecciosa que va a estar relacionada con la presencia de traslocación bacteriana colonización y puede formarse un empiema y finalmente la necrosis con perforación en esta fase le doy un analgésico y además ¿qué es lo que tengo que agregar? si hay una fase infecciosa por traslocación antibióticos y obviamente mi paciente probablemente esté con cuadros de sepsis o por lo menos haya repercusión hemodinámica en este paciente entonces ya ustedes saben cuáles son las fases y cómo tratar cada fase ¿ya? ya perfecto volvemos la colestitis si hay una colestitis litiásica que representa el 95% también hay una colestitis acalculosa y de la primera causa de colestitis acalculosa es la infecciosa y la infecciosa está asociada a la presencia de salmonella a nivel de la vesícula que es donde se deposita la salmonella entonces la primera causa de colestitis litiásica es la infecciosa puede haber brucellosis y la fiebre la salmonellosis ¿no? acá grandes quemados puede generar una colestitis aguda traumatismos severos también el ayuno prolongado después de una cirugía también puede generar o el NPT también puede generar una colestitis aguda tener en cuenta que los pacientes diabéticos desarrollan un tipo de colestitis que se llama enfisematosa ¿no? que generalmente llevan a microperforaciones y colonización a las 24 horas nada más esos pacientes tienen que operarse inmediatamente es un tipo por la microangiopatía que tienen los diabéticos se desarrolla este tipo de colestitis agudas entonces si hay una calculosa hay una acalculosa ¿no? y la clínica es esta ¿no? bueno el paciente no viene sentado si nosotros tenemos que el dolor continuo en mesogastrio perdón en hipogastrio que luego migra hacia la región dorsal y hacia la escápula esa es la dirección que va y a la evaluación nosotros buscamos el murfi ¿no? el murfi positivo reborde costal y invitamos al paciente a inspirar si el paciente corta la inspiración es murfi positivo una colestitis aguda ¿ya? no es doctor le duele cuando inspira está bien le duele pero ese no es el murfi el murfi no es el dolor es el cese de la inspiración obviamente cese de la inspiración por el dolor vesícula palpable en 40% en algunos casos histericia leve 15% de los pacientes con histericia perdón con colestitis aguda tienen histericia fiebre, escalofríos y vómitos asociados y eso es lo que les hablaba algunas veces vamos a escuchar el término de colestitis crónica calculosa la colestitis crónica calculosa es un término anatomopatológico y como clínica no existe lo que existe es un colelitiasis portadores de cálculos de la vesícula biliar y cólico biliar en el caso hemos tenido la eventualidad doctor me dolió me tomé un plinán y me pasó ahí es un cólico biliar tienes que operarte trastorno digestivo puede generar dispepsia pirosis náuseas distensión abdominal flatulencia estreñimiento entonces comparten la sintomatología digestiva del estómago y la vesícula son primitos siempre les digo así a los pacientes comida copiosa dolor intenso intermitente tipo retorcijón localización realización náuseas y vómitos el examen físico generalmente en estos pacientes no vamos a encontrar murphy tanto en la colilitiasis como en el cólico biliar no vamos a encontrar el murphy en estos pacientes ahora la sensibilidad de la ecografía al cálculo a la colilitiasis es el 90% 99% a veces se llega de acuerdo a ese ecografista dependiente entonces la imagen se ve esta con la famosa sombra acústica posterior que es esta es como una luz en un faro este es el cálculo y la característica es esta sombra acústica posterior que define el cálculo solo el cálculo de esa imagen anteriormente antes de la era de la ecografía se hacía la colistografía oral le daba un contraste oral y al día siguiente venía el paciente y le tomaban sus fotos radiografía y ahí se diagnosticaba la colilitiasis pero hasta que pase eso tomográficamente también podemos diagnosticarla como ustedes pueden ver acá y el tratamiento cuando se trata de una colistitis de un cólico biliar o una colilitiasis podemos tener la colistectomía la paroscópica es el gol estándar no la convencional la paroscópica es el gol estándar y para la cirugía la paroscópica ustedes tienen técnica americana y técnica francesa ¿en qué difiere? en la ubicación del cirujano y la posición del paciente acá el paciente está con los dos pies juntos y el cirujano está al lado izquierdo del paciente en la francesa el paciente está en posición ginecológica con el cirujano en la parte media del paciente entre las piernas del paciente las dos técnicas dan iguales resultados ninguna es mejor que otra solo que cada uno defiende su técnica yo hago técnica francesa porque me enseñaron técnica francesa y voy a defender a muerte la técnica francesa y voy a decir que es mejor después va a venir otro que ha hecho americano y va a decir yo defiendo ambas dan el mismo resultado entonces los exámenes auxiliares obviamente lo más importante a nivel de un cuadro vesicular agudo tenemos que ver sedilococitosis que va asociado a una vesícula aguda hiperbilirubinemia 15% van con ictericia y puede haber hiperamilasemia sí la milasa elevada no es indicativa de pancreatitis recuerden no es específica de pancreatitis perforación intestinal isquemia mesentérica colestitis aguda puede dar apendicitis aguda perdón elevación de la milasa entonces nosotros hemos visto que clínicamente el paciente tiene que tener murphy positivo para definirlo como agudo y tiene que tener más de 6 horas de dolor ecográficamente el cálculo impactado en el cístico o en el bacinete también es un cuadro un criterio de agudeza cálculo impactado en el bacinete vesícula aguda ¿ya? ¿qué más? distendida miren acá está distendida es aguda porque tiene las paredes engrosadas las paredes miden 3 milímetros más de 4 milímetros engrosada es aguda ¿no? es aguda porque tiene doble halo inflamatorio acá está doble halo inflamatorio un halo inflamatorio entonces tengo mi criterio clínico dolor más de 6 horas murphy positivo mi criterio ecográfico vesícula distendida paredes engrosadas doble halo inflamatorio o cálculo enclavado en el bacinete tengo dos criterios ya me falta el tercero que es el laboratorio blecocitosis, hiperbilirubinemia amilasa elevada es un cuadro agudo a todo dar ¿ya? y el tratamiento en una un cuadro agudo si puede ser convencional o laparoscópico en un cuadro agudo ¿no? perdón cuando tenemos perdón cuando tenemos pacientes añosos no pueden resistir la cirugía o problemas con la anestesia se hace la colestotomía se drena para afuera de la vesícula y se espera hasta que se estabilice para después operarlos ¿no? sacarles la vesícula la coledocolitiasis recuerden que puede ser primaria o secundaria dolor severo histericia hipocolia y coluria para diferenciarlo de un NM periampular o de veía biliar la histericia de la colidocolitiasis siempre va con dolor la histericia es un NM va sin dolor es silente ¿no? hipocolia coluria patrón colestásico comida dolor sudoración inquietud vómitos histericia fluctuante generalmente el paciente siente un dolor penetrante me duele acá y me sale acá a la espalda ese es el dolor de una coliocolitiasis y esta coliocolitiasis nos puede llevar hacia una colangitis y se define la triada de Charcot dolor, fiebre, hictericia colangitis ¿ya? la sensibilidad de la ecografía a la coliocolitiasis es del 50% nada más la ecografía no sirve para la coliocolitiasis el gol estándar es la colangio resonancia actualmente ya está accesible así que la podemos realizar la CEPRE se ha instituido como para el manejo terapéutico y diagnóstico también en el paciente ¿no? actualmente diagnóstico y terapéutico la colangio resonancia en 3D qué bonito fue que los pacientes tengan así y si tenemos dudas en sala de operaciones hacer una colistectomía podemos hacer una colangiografía intraoperatoria también ¿no? y si hay una hacemos una laparoscopía colangiografía vemos un cálculo y tenemos colangio este un explorado este un coledocoscopio hacemos exploración de la vida laparoscópica pero si no lo tenemos lo que hacemos en el AIS no es la laparoscópica pero a lo nuestro ¿no? con randas metemos por los trocares el colagoscopio que teníamos duró dos días no más creo que duró es como un endoscopio pero pequeñito y es difícil de manipular y al manipular nosotros lo malogramos ¿no? y se ve así mire y esta es una canastilla dormia que es como una sonda foberti entra colapsada y se abre y engancha el cálculo y lo saca ¿no? y se ve así la vía hepático derecho hepático izquierdo y de repente es el conducto cístico el tratamiento de una coleocolitiasis o una colangitis es la exploración de la vía biliar hacemos una coleocotomía abrimos sacamos el cálculo y para cerrar dejamos un drenaje el Drenker famoso ¿no? el Drenker el Dren-T es un tubular en T que queda en la vía biliar un mes y lo retiramos ¿no? la exploración laparoscópica miren que se saca de la silla de dormio la SEPRE también pacientes posoperados de vesícula que tengan colocolitiasis primera indicación SEPRE y debe ser la única de repente si tienen vesículas y cálculos salen de operaciones y sacamos resolvemos los dos problemas porque la SEPRE también tiene complicaciones perforación pancreatitis este colangitis o este ¿a qué más me falta? hemorragia sangrado ¿no? ahí es la lapilotomía muy bien pregunta 25 señalen lo falso con respecto a la enfermedad litiásica vesicular lo falso dice el paciente con cólico biliar cede frecuentemente con antihispamódicos en menos de 6 horas si hemos visto ¿no es cierto? la mayoría de los cálculos son de pigmento biliar los cálculos pueden ser de pigmentos biliares o de colesterol o mixtos la mayoría son de colesterol más del 80% de los cálculos son de colesterol y 20% de pigmentos biliares el colesterol está en muchas reacciones enzimáticas dentro de nuestro organismo y el colesterol que forma parte de nuestro sistema enzimático no es el colesterol que nosotros comemos cuando nos echamos un taco en Mr. Tacos ¿no? el paciente dice doctor me formó un cálculo porque he comido mucha grasa no es un aporte sí pero no es así ¿no? por eso las mujeres tienen mayor incidencia porque las hormonas femeninas tienen su origen en la formación del colesterol entonces el 80% de los cálculos son de colesterol el 20% de pigmentos biliares que vienen de la hemólisis o la degradación de los glóbulos rojos por eso cuando hay un cálculo propio solamente de sales biliares tenemos que pensar probablemente en una patología hematológica hay que ir en busca y generalmente son personas jóvenes ¿no? las que presentan este tipo de problemas entonces la mayoría de los cálculos son de colesterol la pérdida circula ecográficamente normalmente mide 3 milímetros sí la causa más frecuente de colestitis aguda es obstrucción por litiasis y cálculos ¿no? hemos dicho los cálculos vesiculares pueden pasar a la vía biliar hasta un 20% sí ¿no? incluso hasta más entonces la B es la falsa en la colestitis crónica es lo que decía ¿no? el síntoma o signo primordial es ¿hay vómitos? no ¿no es cierto? el cólico ¿hay distensión abdominal? no hay distensión abdominal en una colilitiasis un cólico biliar ¿hay fiebre? no hay ¿hay ictericia? no esto será una vesícula aguda cólico o dolor es lo que va a caracterizar a un cólico biliar y que puede estar englobado dentro de la colestitis crónica calculosa pero recuerden crónica calculosa vendría a ser un cólico biliar ¿no? pero es un término patológico entonces el cólico paciente mujer de 36 años que ingresa por dolor en cuadrante superior derecho leve ictericia hiperamilesemia y aumento de fosfatasa alcalina en ecografía solo se observa solo se muestra colelitiasis dice se tiene cálculos en la vesícula pero hay ictericia e hiperamilesemia y dolor en cuadrante derecho se le inicia hidratación endomenosa con analgésicos y a las 48 horas los valores de amilasa y fosfatasa se normalizan el mejor manejo más apropiado para esta paciente es tiene cálculos en la vesícula ¿no? y además hemos dicho que el 15% van con ictericia o sea puede haber elevación de las enzimas de colestasis ¿cuáles son las enzimas de colestasis? fosfatasa alcalina gamma glutamiltranspeptidasa y 5 nucleotidasa esas son las 3 enzimas que nosotros tenemos para ver colestasis y obviamente las bilirubinas con un predominio directo ¿no? entonces es una paciente que tiene cálculos en la vesícula probablemente sea un cuadro y tiene que traer a la sala de operaciones ¿no? colestectomía laparoscópica electiva en 8 semanas solamente colestectomía laparoscópica acá nos dice que hay fosfatasa alcalina elevada ¿no? y además hay ictericia mi paciente tiene ictericia ¿no? tiene bioquímica de patrón colestásico pero no me dice nada de la vía biliar si está dilatada o no entonces si está normal la vía biliar o no está dilatada yo le planteo ¿qué? hacer una colangiografía intraoperatoria porque el paciente tiene dos criterios tiene bioquímico y tiene clínico la fosfatasa está elevada y está amarillo pero la vía biliar no está dilatada entonces le hago una colangiografía intraoperatoria lo peor de la vesícula pero con colangiografía intraoperatoria ¿qué pasa si mi paciente dice hace dos meses me volví amarillo y luego desapareció? por el antecedente este amarillo pero sus exámenes están normales también puede plantearse una colangiografía intraoperatoria ¿pero qué pasa si el paciente tiene bilirubinas apremiario directo fosfatasa elevada está histérico y la vía biliar está dilatada ese paciente ya va pues a una exploración de vía biliar ya no va a ir a una colangiografía porque de hecho que tiene un problema en la vía biliar ¿no? entonces se va ahí entonces colistectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria antes del alta probablemente es lo que vayamos a hacer ¿no? colangiografía colangiografía endoscópica retrograda antes del alta y colistectomía laparoscópica en ocho semanas se puede plantear también esto pero recuerden que hacerle una colangiografía a una cepre al paciente es probablemente agregarle una noxa más al paciente porque puede desarrollar esas cuatro eventualidades y además las cepres no todas son no todas son resueltas ¿no? a veces hay incompatibilidad del cálculo con la vía biliar y los pacientes están regresando con la angiografía endoscópica retrograda y colistectomía laparoscópica en ocho semanas es la misma ¿no? antes del alta no, igual la cepre en este paciente no está indicado la única indicación de la cepre idealmente son pacientes que ya han sido operados en la vesícula solamente cálcula en la vía biliar entonces así van a cepre para resolver si la cepre no resuelve exploración de vía biliar ¿ya? entonces colistectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria antes del alta si hay cálculo en la colangiografía intraoperatoria obviamente hacemos exploración de vía biliar laparoscópica o convertimos y hacemos coleocotomía y sacamos el cálculo ¿ya? ¿cuál de las siguientes entidades no es indicación de colesistectomía? ¿cuál no es indicación de colistectomía? portadores sanos de salmonella tífico en litiasis vesicular bueno para saber esto debemos haber hechos cultivos o bilicultivos que nos determine la presencia de la salmonella ¿no? si tenemos esto es una indicación de cirugías teniendo en cuenta que es la primera causa de alitiásica pancreatitis crónica la pancreatitis crónica ¿cuál es la primera causa de pancreatitis aguda? litiasis vesicular segunda causa alcohólica ¿cuál es la primera causa de pancreatitis crónica? el alcohol el síndrome del interno de fin de semana el OH ¿pólipo adenomatoso en la vesícula biliar? no ¿microliteasis asintomática? tampoco ¿no? perdón si es indicación de cirugía un pólipo de más de un centímetro tiene posibilidades de generar una neoplasia puede generarse en neoplasia entonces si tiene indicación de colistectomía sobre todo los que tiene mayor a un centímetro microliteasis sintomática también ¿no? más porque las microliteasis están asociadas a pancreatitis y colegocoliteasis con colangitis colesititis crónica litiástica sintomática también ¿cuál no? la pancreatitis crónica porque la primera causa de la pancreatitis es alcohólica genera dolor por dilatación del conducto de WIRS ¿no? y finalmente los quistes en la vía biliar según la clasificación de Todani los quistes son dilataciones congénitas que se generan a nivel de la vía biliar por alteración en la estructura que tiene este conducto este estos quistes tienen tendencia a la malignidad a lo largo o sea generan un colangiocarcinoma a lo largo de la edad del paciente por eso se define como una lesión premaligna generalmente es congénita y generalmente los pacientes que tienen esta patología tienen entre 20 a 30 años no más por ejemplo hace poco operamos una paciente de 22 años con un quiste de coleo con el hospital entonces el tipo 1 corresponde a una dilatación difusa de la vía biliar el tipo 2 corresponde a una dilatación en la zona proximal el tipo 3 es la dilatación diverticular hacia la vía biliar o sea un coleococele ¿no? el tipo 4 es dilatación intra y extrepática y el tipo 5 que es la que nos preguntan es la dilatación intrepática de la vía biliar o la famosa enfermedad de caroli ¿no? el arrosareamiento de la vía biliar intrahepática ese es el 5 ¿no? de la enfermedad de caroli muy bien gracias por su atención si no tienen ninguna pregunta ¿alguna pregunta?